El zorro desterrado 41, 60 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 41 a las 11 de la mañana del día siguiente, el escuadrón, liderado por Sasuke, llegó a las puertas de la aldea El equipo había abandonado Rize Country alrededor de las 4 de la mañana Sorprendentemente, no se toparon con territorio enemigo El escuadrón se acercó a las puertas y fue recibido por los dos guardias Sasuke-san, veo que tú y tu equipo han regresado sanos y salvos Okage-sama solicita que tú y tu escuadrón la vean de inmediato, dijo uno de los guardias, informando a Luchia Sasuke asintió, él y su escuadrón continuaron, pasando a los guardias que se inclinaron y extendieron sus manos indicándoles que se fueran Todos continuaron hacia la torre Okage Konohamaru miró a Anabí, quien le dirigió una mirada curiosa ¿Qué deseas? Ligeramente nervioso, bueno, me preguntaba, no lo sé, solo tal vez, solo dilo, no tengo todo el día, dijo el joven Yuga en un tono ligeramente irritado Me preguntaba si querrías comer algo de ramen conmigo después de que vayamos a ver a Okage-sama Preguntó Konohamaru No Anabí simplemente dijo, causando que Konohamaru se encorvara derrotado Udon le susurró al oído a su mejor amigo ¿Por qué seguir detrás de Yuga cuando le gustas a Moeji? No es que ella sea fea Moeji es como un hermano Konohamaru le espetó a su amigo Solo digo que hay otros peces en el mar Deberías intentar mirar a los demás Udon le sugirió a Konohamaru Después de 10 minutos de caminata El equipo finalmente llegó a la oficina de Tsunade Shizune los acompañó hasta adentro Okage-sama, Sasuke y su equipo han regresado Sí, puedo verlo, Shizune Entonces, Sasuke, asumo que la misión fue exitosa Preguntó el Okage Sí, buscó en su bolsa de pergaminos y sacó el pergamino Aquí está Okage-sama Tendré un informe escrito en su escritorio a primera hora de la mañana Sasuke declaró formalmente Tsunade se levantó de su escritorio y miró a su aprendiz de cabello rosado Ok Sakura, te espero en el hospital a las 3 Shizune, lleva ese pergamino a inteligencia y haz que lo examinen Además, díselo a ese estratega perezoso mío Que espero un informe escrito sobre las ventajas, desventajas y posibles patrones de ataque Dile que lo quiero en mi escritorio mañana Shizune asintió y se fue para completar la tarea que Tsunade le asignó Tsunade miró a Naruto, ven conmigo El resto de ustedes pueden irse Todos salieron de la oficina Naruto y Tsunade fueron los últimos Tsunade y Naruto caminaban hacia la sala del consejo Naruto miró a Tsunade, o Baachan, ¿de qué diablo se trata esto? ¿Por qué necesito ver al consejo otra vez? Naruto están preocupados por lo que les hiciste a esos Rainnins y Robnins el año pasado Y quieren una explicación, les dije que no tienes que dar una Pero después de saber tu razón creo que deberían escucharla Así que ordené esta reunión para que puedas decírselo Tsunade le informó a la rubia Como sea, no importa si lo saben o no Parece que me van a odiar sin importar lo que haga Eso podría ser cierto, pero lo que hiciste fue algo que cualquier persona decente habría hecho El ocaje dijo que le ofreciera algo de consuelo Tsunade y Naruto entraron a las cámaras Naruto y Tsunade tomaron asiento Tsunade miró alrededor de la habitación y vio que toda la atención estaba centrada en ella Todos, convoqué a esta reunión hoy para que pudieran escuchar las razones de Naruto Para hacer lo que hizo en Rainn and Air Country Todos ustedes tienen problemas con lo que hizo y solo conocen parte de la historia Porque Hiraiya no deseaba contárselo, por no le correspondía hacerlo Ya sé el motivo y siento que era más que justificable Sin embargo, esta reunión es para tranquilizarlos Si tienen preguntas, pregúntenle ahora porque será la última vez Lo llamo ante el consejo Inuzukatsumi fue el primero en hablar Naruto, Hiraiya nos ha dicho que mataste a todos esos ninjas ¿Por qué una chica fue tomada como rehén? ¿Quién es exactamente esta chica? Ella es mi sensei, la hija de Minasu Ryo Respondió Naruto Hubo murmullos entre el grupo Shikaku decidió hacer otra pregunta ¿Era necesario matar a todos esos ninjas? Sí No la habrían abandonado si se lo hubiera pedido Respondió Naruto Inochi hizo su pregunta ¿Sientes algún remordimiento por matar a esos ninjas? ¿Sientes algún remordimiento por matar a todos los ninjas que has matado? Preguntó Naruto con un dejo de molestia y el ojo en su voz Naruto Inochi sante ha hecho una pregunta Respóndela Demandó Koharu Creí haberte dicho que no me ordenas Si me pides algo, pídemelo amablemente Dijo Naruto haciendo que la anciana entrecerrara los ojos Bueno, Naruto, ¿verdad? Inochi continuó con su pregunta No El hecho es que lo haría de nuevo si me enfrentara a la misma situación Naruto respondió a Inochi Ya si habló a continuación, Naruto El rubio se volvió hacia Ryuga Hipotéticamente hablando Si fueran Leak ninjas en lugar de Rognins ¿Habrías tomado el mismo curso de acción? Todas las cabezas se volvieron hacia Naruto Te lo diré como le dije a Sasuke Si hubieran sido Leak ninjas Habría cerca de 300 Leak ninjas muertos Es tan simple como eso La respuesta de Naruto hizo que todos en la sala entrarán en shock ¿No puedes hablar en serio, Naruto? Preguntó Tsunade Hablo muy en serio Además, creo que Sandaime tampoco estaría enojado Él nunca usaría a los niños como palanca con la esperanza de mejorar sus tropas Si Konoha hiciera eso, entonces estarían faltándole el respeto a todo lo que él representa Todos ustedes pueden me enojo, pero mantengo lo que dije Esto no es un problema porque Leak nunca haría algo así Quiero decir, si ustedes lo hicieran, entonces estarían mostrando poca fe en sus clanes Especialmente en los Yuga, que se dice que lo son Más fuerte en Konoha Estoy en lo cierto, y así, Sama Naruto dijo la última parte burlonamente ¿Alguno de ustedes tiene más preguntas? Tsunade preguntó al consejo Shibi, que estaba casi callado en cada reunión, habló Naruto, creo que a todos aquí les gustaría saber si sigues siendo leal a Konoha Solo hasta que esta guerra termine Después de eso, regresaré a mi vida con mi prometida en Sun Country Voy a vivir mis días disfrutando de mi vida Naruto respondió al padre de Shino Creo que eso es todo por las preguntas Naruto, tú y Inata formarán equipo para hacer misiones Ustedes dos se unirán a otros en misiones, pero en su mayor parte, ella estará en su equipo Dijo Tsunade, informando a Naruto de la decisión que le impuso el consejo ayer Naruto miró al consejo y vio solo a algunos de ellos sonriendo Principalmente Utante Koharu, Yugayashi, Owaidotsuki, Kirai Koi, Kataki Waga y mi tocado Omura Naruto miró a Tsunade y entrecerró los ojos Sabía exactamente lo que estaban tratando de hacer Lo entiendo ¿Quieres que asuma las misiones suicidas con la esperanza de poder deshacerte de mi? Y pusiste a Inata en mi equipo porque Escoba en el trasero siente que no es digna de estar en la familia principal ¿Dos pájaros con una piedra, eh? Naruto terminó mirando al Yuga Pensamos que sería mejor para ti tener un Yuga Inata podría ser una buena exploradora y alertarte del peligro Habría muchas situaciones en las que su Yuachigan podría ser útil Dijo Yashi, tratando de no parecer sospechoso Naruto se levantó y golpeó su mano contra la mesa ¿Entonces por qué no Neji? Él tiene el sello y si muere, su Yakugan quedará sellado para siempre Después de terminar su declaración, sus ojos se abrieron al darse cuenta Ahora sabía la razón y le indicó a Yashi que no le gustaba ni un poco ¿Vas a ponerle el sello de la jaula a Inata, no? Yashi le dio al chico una leve sonrisa Ella es débil y no merece estar en la casa principal Naruto miró hacia la mesa Tenía el puño cerrado y sacudía la cabeza ¿Cómo pudiste, cómo pudiste hacerle eso a tu propia hija, bastardo? Naruto fue a golpear a Yashi pero fue detenido por Hiraiya, quien apareció fuera de en ningún lugar Déjame ir para poder patear su pomposo trasero Luego veremos si merece ser un Yuguga Déjalo ir, Erosenin Naruto estaba luchando mientras Hiraiya lo tenía en un Nelson completo Naruto, este no es el foro para este tipo de comportamiento Solo cálmate, cálmate Naruto prestó atención a sus palabras e hizo precisamente eso Naruto se dejó caer en su asiento Tsunade, que ahora estaba masajeando el área sobre sus cejas, habló Hiraiya, pensé que te había dicho que no puedes irrumpir en las reuniones del consejo Si no estuviera aquí, Yashi estaría dirigiéndose al hospital De todos modos, solo quería ver qué iba a pasar, no me hagas caso Dijo Hiraiya Naruto se puso de pie, ya terminé Regresaré al hotel Aún no terminé esta reunión, Naruto Tsunade le informó al rubio Es el final para mí Dijo Naruto mientras abría las puertas Tsunade solo suspiró Estaba estresada y parecía que este día solo iba a alargarse Esta reunión ha terminado, están todos despedidos Todos se levantaron y salieron de la habitación Hiraiya miró a Tsunade quien le devolvió la mirada Él le sonrió, ¿sá que? Pensé que nunca lo preguntarías, respondió ella con una sonrisa propia Naruto caminaba por las calles Ya era mediodía y tenía hambre Pensó que pasaría a recoger a Yumi y llevarla a almorzar Naruto estaba caminando cuando vio a Ino y Yumi caminando juntas Yumi lo vio al instante Ella corrió hacia él y le dio un abrazo Naruto, realmente te extrañé Solo estuve fuera por unos tres días No fue mucho De todos modos, ¿hacia dónde te diriges? Preguntó Naruto Ino finalmente alcanzó a Yumi, quien decidió dejarla atrás Así que vamos a comer un poco en la choza de la barbacoa ¿Te importaría unirte a nosotros, Naruto? Sé que Lee, Neji, Shikamaru y Chouji estarían por favor Para verte Naruto lo pensó un momento y luego se encogió de hombros Está bien, iré con ustedes Me da la oportunidad de pasar más tiempo con Yumi y reunirme con los chicos Lidera el camino, Ino Ino abrió el camino Naruto y Yumi estaban detrás de ella Tomados de la mano y hablando de cosas De las que Ino no tenía ni idea No era como si importara A ella realmente no le importaba De todos modos El grupo finalmente llegó al lugar de comida Fueron recibidos por Kulenai, Asuma, Lee, Ebisu, Genma, Shizune, Jugao, Shikamaru, Chouji, Neji y Anko Anko sonrió al ver a Naruto Entonces, el zorro dorado nos honra con su presencia ¿A qué le debemos el placer? Naruto le devolvió la sonrisa No te preocupes, Konoha está pagando 90 millones de Ryo por ello Supongo que tienes razón Por favor, siéntate Anko se acercó para dejar que Naruto se sentara a su lado Naruto se sentó, mientras Yumi e Ino se sentaron en el lado opuesto de la mesa frente a él Es genial verte, Naruto-kun, ¿cómo estuvo tu misión? Preguntóle En mi opinión, es demasiado fácil ser un rango S Respondió Naruto Si me preguntas, me pareció una misión problemática, pero ustedes están a salvo, así que supongo que está bien Shikamaru dijo perezosamente Entonces Naruto, ¿cómo le fue a Hinata en la misión? Preguntó Kurenai Lo hizo bien, supongo Realmente no tuvo que pelear mucho, Sasuke y yo prácticamente nos encargamos de los guardias Ella nos ayudó a pasar la frontera usando su Byakugan de manera eficiente Declaró Naruto El camarero se acercó y pidió a todo su pedido Cuando vio a Naruto entrecerró los ojos pero tomó su orden El camarero se alejó con la intención de escupir la comida de Naruto Pero Naruto agarró su mano antes de que pudiera escapar, sintiendo lo que estaba pensando Si escupes en mi plato, personalmente enviaré tu cuerpo por correo a tu esposa e hijos ¿Estamos claros? El camarero meneó la cabeza y se alejó rápidamente Todos miraban a Naruto por lo que acababa de hacer Neji le dio a Naruto una mirada curiosa Naruto, ¿de qué se trató todo eso? Nada, iba a escupir en mi plato así que tuve que asegurarme de que no lo hiciera El miedo le hace mucho a la gente Dijo Naruto con una sonrisa Naruto, ¿estás seguro de que fue prudente? Ahora, como el resto de la aldea, él tiene lo que cree que es una razón legítima para odiarte Declaró Shikamaru Naruto miró a Shikamaru preguntándose si sabía sobre el zorro Decidió confirmar sus sospechas No importa lo que haga, Shikamaru, siempre seré visto como un monstruo Bueno, yo no te veo así, de hecho deberían estar besándote el trasero Declaró Shikamaru Naruto le sonrió al Hounin de pelo de piña Shikamaru lo sabía y no lo odiaba por ello Todos en el grupo de edad de Naruto estaban confundidos por la conversación entre los dos Hino quería saber de qué estaban hablando Naruto, ¿qué quieres decir con que siempre te verán como un monstruo? Hino, respóndeme esto Cuando eras pequeña, tus padres te decían que no te asociaras conmigo Preguntó Naruto Hino pensó por un momento y recordó un momento en que era joven Y su madre le dijo que nunca se asociara con él porque nada bueno saldría de ello Sí, ¿pero por qué mi madre diría eso? Pregúntale a Obaachano a tus padres De todos modos, podemos cambiar de tema Dijo Naruto Gurenai se preguntó cómo Naruto mató a todos esos ninjas Parecía imposible, pero lo hizo Naruto, ¿cómo eliminaste a todos esos ninjas? Ebisu, que realmente no sabía lo que pasó, ahora estaba escuchando atentamente Naruto habló Los eliminé con bastante facilidad ¿Pensarías que 120 Rain Nins me harían pasar un mal rato, incluso uno que tuviera la espada de chakra, pero no lo fueron, realmente decepcionantes? ¿Sacaste 120 ninjas? Preguntó Ebisu No, saqué aproximadamente 270 nins Respondió Naruto ¿Por qué lo hiciste Naruto? Preguntó Kurenai Mira, ayer le conté esta historia a mi equipo No lo volveré a hacer Si quieres saber, pregúntale a Hinata, Sasuke, Sakura, Udon, Anabi o Konohamaru Incluso puedes preguntarle a Jiraiya, Tsunade o Yumiaki Pero ya terminé de contar la historia Declaró Naruto Llegó la comida y todos empezaron a comer Un miembro de la familia Yuga se acercó a la mesa y saludó a Neji Neji, te solicitan en el complejo Yuga ¿Para qué? Preguntó Neji Alguien de la casa principal se convertirá en miembro de la sucursal hoy A esta persona le están colocando el sello mientras hablamos La casa sucursal tendrá una cena formal para darle la bienvenida Dijo El Yuga ¿Quién es? Dijo Neji agarrando al hombre No lo sé, la casa principal no lo dijo Deberíamos irnos con Neji Tenemos mucho para lo que prepararnos El Yuga le indicó a Neji que lo siguiera Disculpen a todos, tengo asuntos que atender Disfruten de sus comidas y de Naruto, espero una revancha Dijo la última parte sonriéndole al rubio Sí, lo tienes Dijo Naruto devolviéndole la sonrisa Neji se alejó y todos en la mesa sintieron curiosidad por toda la terrible experiencia de Yuga Gemma habló por primera vez Me pregunto quién será de la casa principal No lo sé, pero no creo que sea nadie importante Shizune respondió Todos continuaron hablando mientras Naruto se quedaba callado pensando Yumi miró a Naruto y notó la expresión de su rostro y se preguntó por qué parecía tan molesto Naruto, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Naruto miró a Yumi, ¿eh? Sí, estoy bien Bueno, no te ves bien, Naruto, ni siquiera nos has dicho quién crees que es el Yuga que recibe el sello enjaulado Dijo Ino Ya sé quién recibirá el sello, se levantó Naruto Miró a Yumi, Yumi, déjanos ir, me gustaría pasar un tiempo a solas contigo Yumi se puso de pie, ella y Naruto salieron del restaurante Naruto, ¿quién es entonces? La pregunta de Shouji detuvo a Naruto en seco Naruto se dio vuelta y miró a Kurenai, Kurenai, creo que Hinata te necesitará Los ojos de todos se abrieron como platos Kurenai no quería creerlo pero sabía que él tenía razón No podía creer que Hinata tuviera el sello en su cabeza, pero era oficial, su padre la había repudiado por completo Tres horas más tarde en el complejo Yuga, Hinata estaba mirando el sello en su cabeza en un espejo No era el sello lo que le dolía, era el hecho de que su padre la había repudiado Cuando pensó en esto, se le llenaron los ojos de lágrimas Hinata, que vestía un kimono blanco, se estaba preparando para ir a la cena para convertirse en miembro de la rama Su padre no estaría allí, solo su tía Inegi Estaba en su habitación, la habitación que fue suya durante 18 años Esta ya no sería su habitación porque ahora iba a la sucursal Hinata escuchó un golpe en la puerta y se secó los ojos para ocultar el hecho de que estaba llorando Adelante La puerta se abrió para revelar a su padre y un par de miembros de la rama Su padre les indicó que recogieran sus cosas y las llevarán a la sucursal Él la miró y habló Tu trabajo será servir a los Yuga como protector del Gyakugan Si fueras más fuerte, esto no habría sucedido, pero parece que no lo eres Espero que estés fuera De la casa principal en una hora Su padre se dio vuelta y salió de la habitación Los miembros de la rama recogieron sus cosas y se las llevaron Hinata rompió a llorar una vez que todos salieron de su habitación Anabí, que estaba junto a la puerta, no pudo evitar sentirse mal por su hermana Aunque ella y Hinata tenían problemas, ella nunca le desearía el serio maldito Anabí salió corriendo para escapar No podía entender por qué su padre no amaba a Hinata como él la amaba a ella No estaba bien y cuanto más pensaba en la forma en que su padre, ella misma y el resto de la casa principal la trataban, se enojaba Enojada con ellos por tratarla como basura y enojada consigo misma por tratar tan mala Hinata Anabí necesitaba salir del recinto y alejarse No sabía a dónde iba mientras estuviera lejos de su casa En un parque cercano y Naruto y Yumi estaban sentados en el banco disfrutando del hermoso día soleado en el pueblo Naruto y Yumi observaron como los niños jugaban Kitabai en el campo y los padres cuidaban a sus hijos Naruto estaba contento de pasar tiempo con Yumi, pero no pudo evitar pensar en la situación de Hinata Deseaba poder hacer algo, pero esto estaba fuera de su control Solo esperaba que ella estuviera bien Naruto, ¿pasa algo? Has estado mirando al espacio por un tiempo Me preguntaba sobre Hinata Su familia le está poniendo ese sello Espero que esté bien, es demasiado amable para tener que lidiar con eso Naruto le dijo a Yumi Oh Eso es realmente triste, pero estoy seguro de que ella estará bien Yumi dijo para tranquilizar a Naruto Supongo que tienes razón De todos modos, ¿qué quieres hacer? Preguntó Naruto No lo sé Tal vez podríamos ir a ver una película o algo así Sugirió Yumi Suena como un plan, vámonos Dijo Naruto Los dos salieron y se dirigieron al teatro Naruto agarró la mano de Yumi La miró, y sonrió Intentó pensar en una manera de ayudar a Hinata Pero ¿qué podía hacer? Estaba perdido y no tenía idea de qué hacer En la aldea de las nubes, el Raikage se sentó en su silla Reflexionando sobre la noticia que acababa de recibir Por la historia de los dos ninjas que sobrevivieron Parecía que Uchiha Sasuke y Naruto Uzumaki fueron quienes lideraron el asalto a la base No tuvo más remedio que hacer lo que estaba a punto de hacer Le hacía enojar pero al mismo tiempo le hacía feliz Miró a uno de sus Hounims, haz que un halcón portador entregue un mensaje a las aldeas Rain y Rock Diles que cesen todos los ataques por ahora Envía una carta a Mist informándole al Raikage que deseo celebrar una cumbre allí desde entonces Son un país neutral Por último, pero no menos importante, envía una carta a Le Hazen de San, informándoles de mis intenciones Enviar nuestro halcón más rápido a la niebla Raikage-sama, ¿crees que esto es prudente? Preguntó uno de los Hounims Sí Me molesta que nos hayan golpeado y se hayan ido sin un rasguño, pero esto es una bendición disfrazada El ocaje le dijo a su Hounin ¿Cómo es eso, señor? Preguntó el Hounin Este es el momento perfecto para lograr que la niebla se alíe con nosotros Orochimaru nos ha mostrado el camino y nosotros haremos lo mismo Si todo va según lo planeado, la nube, junto con la roca, la niebla y la lluvia, aplastarán la hoja Señor, ¿qué nos ha mostrado? Preguntó el Hounin Con o sin la niebla, puedo lograr que Chuna demuestre buena fe y realice los exámenes de Chounin Haremos lo que hizo Orochimaru y atacaremos entonces Aunque tenía una buena idea, el tonto no tenía el conocimiento táctico ni sabía cómo hacerlo Tal vez lo hizo, pero no tenía tres aldeas atacando a una ¿Cómo conseguirás que la niebla se una a nosotros? Preguntó el Hounin El zorro dorado nos ha resuelto ese problema El Mizukage quiere que Saichi Kaito muera Teme que Kaito lo mate y se haga cargo de su reinado Si podemos prometerle que matar a Naruto lo sacará, entonces aceptará con gusto Declaró el Raikage Señor, él es extremadamente bueno, tal vez incluso mejor que el Sanin ¿Cómo se supone que vamos a matarlo? Preguntó el Hounin No espero que lo hagamos, solo quiero que Miz pelee junto a nosotros Además, si llega el momento, puedo matarlo El niño es fuerte pero no está a mi nivel El Raikage se recostó en su silla Abrió su cajón y sacó una diadema leaz que tenía en su poder Solo hay una persona que está a mi nivel Esperaba que esta guerra lo sacara, pero no fue así Una vez que esté muerto no tendré nada de qué preocuparme Nuestra aldea gobernará entre todas las aldeas Tal vez debería traerme esta banda para la cabeza Eso seguramente despertaría algunas emociones Dijo el Raikage con una sonrisa Déjame y envían en su aukouen El guardia se inclinó y obedeció al Raikage Kouen, un joven de cabello azul y ojos amarillos, entró en la habitación El Raikage le indicó que tomara asiento Kouen, eres mi mejor Hounin y posiblemente mi sucesor Parece que tengo una misión para ti pero esta misión no comenzará hasta que yo lo diga Tu misión será matar a Uchiha Sasuke y Naruto Uzumaki HMM, el último miembro del clan Uchiha y el mismísimo zorro dorado Lo disfrutaré mucho, Raikage-sama Pero le pregunto señor, ¿por qué yo? Preguntó Kouen Te elegí porque tienes el poder necesario para lidiar con ellos Estoy seguro de que Gobi sellado dentro de ti te dará el poder necesario para lidiar con ellos Eres la carta de triunfo de esta aldea Cuando llegue el momento, lo harás Muéstrales el poder del Gobi no Oco Dijo el Raikage con una sonrisa siniestra No tendrán ninguna posibilidad, señor El poder del demonio me permitirá hacer lo que sea necesario Caerán a mis pies Dijo Kouen muy seguro de sí mismo No dudo de ti Kouen, me gustaría que me acompañaras a Butter Country cuando vaya Estoy seguro de que verás a esos dos allí Tsunade seguramente los tendrá a ambos como sus guardaespaldas junto con la infame copia Ninja Kakashi Aquí está el archivo que tengo sobre Naruto, Sasuke y Kakashi Es antiguo, recopilado de nuestra inteligencia durante los exámenes Chunin hace 6 años El Raikage le entrega a Kouen el archivo ¿Por qué darme un archivo antiguo y para qué sirve? Se preguntó Kouen Bueno, escuchamos que Ataque Kakashi tenía un equipo en los exámenes de ese año Ábrelo y dime qué ves El Raikage le indicó que abriera el archivo Kouen abrió el expediente y lo miró intensamente Ya veo, Ataque Kakashi era su instructor Chunin junto con una chica de cabello rosa Apuesto a que ahora está muerta En realidad ella está viva, de hecho, es la aprendiz de Tsunade Todos entrenaron con los Sanin Naruto entrenó con Hiraiya y Sasuke entrenó con Orochimaru La chica probablemente no los acompañará a la reunión pero por lo que aquí, ella es igual de buena Como Tsunade cuando se trata de ser un médico ninja Ella puede defenderse en una pelea, pero claramente Naruto y Sasuke son más fuertes El Raikage le dijo a Kouen Bueno, Raikage-sama, gracias por mostrarme esto Si no lo hubiera hecho, no los habría tomado en serio Esto debería resultar interesante De hecho debería, de hecho debería Dijo el Raikage con una sonrisa malvada De vuelta en la aldea de la Hoja, ya era de noche en el pueblo Naruto y Yumi decidieron comer ramen antes de regresar al hotel Naruto estaba ahora en su sexto tazón y Yumi se sintió avergonzada por el cerdo de su prometida Naruto, ¿cómo es que todavía tienes hambre? Ya estás en tu sexto plato Creo que deberías detenerte antes de limpiarlos del stock semanal Sugirió Yumi ¿Qué puedo decir? El ramen y Chiraku es el mejor, ¿no es así, Aiyame ne echan? Naruto le preguntó a la señora detrás del estrado Sí, supongo que sí ¿Quieres otro cuenco, Naruto-kun? Aiyame le preguntó a su cliente favorito, perdido hace mucho tiempo No, creo que esto servirá Gracias por ofrecerte Por cierto, Ne echan, ¿dónde está el viejo? Preguntó Naruto Se fue de vacaciones durante una semana mientras yo administro la tienda Trabaja tan duro que realmente se lo merece Aiyame le dijo a Naruto Bueno, Ne echan, creo que deberíamos regresar al hotel Gracias por el ramen, estuvo delicioso Dijo Naruto Sí, Aiyame-san, el ramen estuvo excelente Espero verte de nuevo más tarde, Aiyame-san Yumi saludó a la chica mientras ella y Naruto regresaban al hotel en el que se alojarían Cuando Naruto y Yumi caminaban, dos ninjas de nivel chunin aparecieron frente a ellos Una joven adolescente con cabello largo y naranja aterrizó frente a Naruto junto con una chica con cabello castaño largo y enredado Las chicas se levantaron de sus posiciones agachadas Naruto Ne echan, es bueno verte Todo está bien, espero Dijo la chica sonriéndole a Naruto Moeji, eres tú Vaya, creciste hasta convertirte en una hermosa kunochi, por lo que veo ¿Quién es tu amigo? Preguntó Naruto La niña extiende su mano para que Naruto la estreche Mi nombre es Matsuri, y es un placer conocerte, Naruto-san Igualmente, pero puedo preguntar por qué están ustedes dos aquí Preguntó Naruto Bueno, Tsunade solicita verte Nos dijo que te escoltáramos a la torre Okage Afirmó Moeji Yumi le dio un ligero cogazo a Naruto Oh, ¿dónde están mis modales? Moeji y Matsuri, me gustaría presentarles a Yumi, mi prometida Es un placer conocer las chicas Naruto, adelante, yo iré al hotel y esperaré hasta que terminen Dijo Yumi Está bien, más tarde cariño Naruto la besó y luego se fue con Moeji y Matsuri ¿Tienen alguna idea de lo que quiere? Preguntó Naruto No estoy seguro, pero parece que todos los hounins están allí Veremos cuando lleguemos allí Afirmó Matsuri Entonces Naruto ni San, ¿pasó algo entre Konohamaru-kun y la reina de hielo? Preguntó Moeji ¿Moeji está enamorado de Konohamaru? Dijo Naruto con una sonrisa No, no es eso en absoluto, es solo que tengo curiosidad, eso es todo Ella levantó las manos en defensa Ella está mintiendo, está muy enamorada de Konohamaru Matsuri le informó a la rubia Bueno, al menos no soy miembro del club de fans de Uchiha Sasuke Moeji respondió ¿Y qué si me gusta Sasuke-kun? Es tan atractivo, soñador y misterioso Matsuri dijo con corazones en los ojos Por favor dime que estás bromeando Naruto le dijo a la chica Bromeando acerca de amar a Sasuke-kun No, él es el mejor No me digas que estás celoso de Sasuke-kun, Naruto-san Dijo Matsuri No, en absoluto Es divertido ver que su club de fans se extiende hasta los jóvenes Así que además de tu obvio enamoramiento por mi ex compañero de equipo ¿Quién más te gusta? Preguntó Naruto Bueno, me gusta el Udon Espera un minuto, estabas en el equipo de Sasuke como genin Afirmó Matsuri Sí, y no, no hablaré bien de ti El hecho es que no estamos en buenos términos y nunca lo hemos estado Además, mi otro ex compañero de equipo también está muy enamorado de él Naruto le informó a la niña Luego dejó caer los hombros en señal de derrota Me pregunto quién fue su otro compañero de equipo Pensó Matsuri Sakura-san era la otra compañera de equipo de Naruto Te dije que fueras por Udon en lugar de Sasuke-san Moeji le dijo a su amiga Supongo que tienes razón Además, solo tengo 15 años Sasuke-kun claramente querría a alguien de su edad o mayor Bueno, no está de más admirar su belleza Dijo Matsuri con una sonrisa Moeji se rió ante el comentario de su amiga Supongo que no De todos modos, estamos aquí Naruto y las dos chicas entraron a la sala de reuniones En la sala de reuniones, había tres sillas en el frente Mientras que había sillas y escritorios en la sala para que se sentaran los hounins y chounins Naruto vio a Kibaishino junto a Kurenai Miró a su izquierda y vio a Shikamaru apoyando su cabeza en el escritorio Vio a Ino y Sakura hablando contenten y le Mientras Gai hablaba con Genma y Asuma Naruto vio a Sasuke apoyado contra una pared en la esquina de la espera De lo que parecía ser una reunión, para comenzar El resto de los hounin estaban charlando entre ellos Kiba se giró y notó que Naruto observaba su entorno Hola Naruto, por aquí hombre Naruto se acercó a Kiba Hola Kiba, Shino y Kurenai Todos saludaron a Naruto Naruto miró a Kurenai ¿Recibiste alguna noticia sobre Inata? Neji nos dijo antes que el sello ya estaba colocado sobre ella Ahora mismo está en una cena de bienvenida con la familia de la rama Kurenai dijo con tristeza Ese bastardo Yashi, debería patearle el trasero hasta que venga el reino Dijo que iba con ira y energía Hacerle daño no ayudará a Inata Lo mejor que podemos hacer es estar ahí para ella en su momento de necesidad Dijo Shino Anabi vio a los compañeros de Inata y se acercó a ellos Kiba, Shino, Kurenai, Naruto Ella los saludó ¿Qué deseas? Kiba dijo con ira en su voz Sé que probablemente estés enojado conmigo Pero no lo supe hasta después de que sucedió Nunca le desearía el sello a nadie El hecho es que no hay nada que pueda hacer Anabi dijo con una expresión derrotada Si realmente quieres hacer algo Entonces conviértete en el jefe de los Yuga y prohíbe el sello maldito Sugirió Naruto No iré en contra del método que ha asegurado nuestra supervivencia durante generaciones Dijo Anabi Entonces no mereces ser líder Un líder hace lo correcto, no lo que es correcto para él Antepone los deseos y necesidades de su gente a él Eso es lo que es un líder Ustedes, los Yuga, están tan preocupados por eso Alguien obteniendo los secretos del Byakugan que está destrozando a tu familia Naruto le dijo a la chica Estaba a punto de responder pero Tsunade entró con Koharu y Omura Ella tomó asiento en el medio mientras Koharu tomó asiento a su izquierda y Omura a su derecha Hizo un gesto a todos los Hounins para que se sentaran Hace un par de horas, recibí una carta de que la aldea de nube, roca y lluvia cesará los ataques por ahora Dos horas después me enviaron otro mensaje informándome que se celebrará una cumbre en la aldea de la niebla En tres días iré a esta reunión, pero quiero que todos estén en alerta máxima mientras estoy fuera de este pueblo Uno de los Hounin levantó la mano Tsunade-sama, ¿quién te acompañará en tu viaje? No te preocupes, he seleccionado a cinco de los mejores ninjas para que me acompañen Tsunade respondió al hombre Gemma levantó la mano a continuación, si no le importa que le pregunte a Okage-sama, ¿quiénes son? Ataque Kakashi, Uchiha Sasuke, Yuganeji, Aruno Sakura y Uzumaki Naruto Tsunade informó a todos Uno de los ninjas mayores, que estaba presente cuando el Kyuubi atacó y no le gustaba a Naruto, habló Okage-sama, ¿no debería seleccionar a alguien que no sea Uzumaki? Quiero decir, él ni siquiera es un ninja de esta aldea Por lo que sabemos, podría ser, antes de que el ninja pudiera terminar Naruto estaba en el escritorio del chico con un kunai en su garganta Todos, con excepción de unos pocos Hounins y Tsunade, quedaron impactados por su velocidad Sasuke sonrió Deberías estar más preocupado por tus habilidades que por si soy digno o no de ser guardaespaldas de la vieja bruja Además, si tienes problemas conmigo, llévalos conmigo, no te escondas detrás de tus palabras, patético Excusa para un ninja Naruto le dijo al chico que estaba temblando Naruto, por favor toma asiento, este no es el momento ni el foro para esto En cuanto a ti, Sawado Hidou, las personas que seleccioné son muy capaces Estoy seguro de que puedes verlo Tsunade le dijo al Hounin Naruto regresa a su asiento al otro lado de la habitación Tsunade continuó hablando Como estaba diciendo, las personas que nombré me acompañarán Espero que el resto de ustedes estén alerta y protejan esta aldea Mientras yo no esté, Shizune actuará como Okage ¿Hay alguna pregunta? Naruto levantó la mano y Tsunade le indicó que hablara Obaachan, ¿por qué seleccionaste a dichas personas? Sé por qué me seleccionaste a mí, pero ¿por qué a los demás? Bueno, Naruto, es para demostrar que no se puede jugar conmigo Tú, Sasuke, Kakashi, Sakura y Neji son probablemente los ninjas más fuertes de la aldea junto a mí Además, Sasuke es un Uchiha, Neji es un Yuga, Kakashi es un Tu reputación y tus acciones en Rock and Rain les harán pensar dos veces antes de intentar algo gracioso Tsunade le informó a Naruto Mencionaste la razón por la que todos fueron, menos Sakura Ella solo va para mostrar o qué Preguntó Naruto Sakura se puso de pie y se giró para mirar en dirección a Naruto Creo que estás subestimando seriamente mis habilidades, Naruto Dijo Sakura No te estoy subestimando Estoy seguro de que mejoraste tanto como pudiste Lo que me pregunto es si es lo suficientemente bueno Dijo Naruto con una sonrisa Sakura se acercó a Naruto quien se levantó cuando ella se acercó Sakura le sonrió y luego lo golpeó con todas sus fuerzas enviándolo a volar a través de una pared ¿Sigues pensando que no soy lo suficientemente bueno, Naruto? No, no eres lo suficientemente bueno Todos miraron hacia arriba para ver a Naruto parado en el techo Tienes la fuerza que te doy, pero de qué sirve el poder si no puedes golpear a tu oponente o verlo en este caso Declaró Naruto Sakura levantó la vista con ira en sus ojos ¿Cuándo cambiaste? Él cambió con el escritorio en la esquina más alejada cuando retiraste tu golpe, le informó Sasuke Veo que somos los observadores, ¿es Sasuke? Naruto le dijo a Luchia Naruto, si no vuelves a tu asiento, te garantizo que mi golpe conectará y Sakura, me debes una pared Regresaron a sus asientos Tsunade continuó Como decía, Sakura también busca sus habilidades Aunque puede que no sea tan hábil como tú, es muy hábil Udon levantó las manos a continuación Noté que dijiste que Kakashi y Inegi también irían ¿Por qué no están aquí en esta reunión? Kakashi está en una misión y Inegi está atendiendo los negocios familiares Kakashi será informado a su regreso, en cuanto a Inegi, será informado más tarde esta noche ¿Hay alguna otra pregunta sobre este asunto? Preguntó Tsunade ¿Qué crees que les hizo cesar todos los ataques? Preguntó otro Hounin Bueno, creo que tiene que ver con la misión que fue liderada por Uchiha Sasuke Él y su equipo obtuvieron planos para una base ninja en Lignin Country Esta base tenía estrategias de batalla, y creo que el Raikage temía que si obtuviéramos sus planos entonces podríamos inclinar la guerra a nuestro favor Podría aprovechar esta reunión para darle tiempo a pensar en una nueva estrategia Tsunade informó al Hounin En otras palabras, tenemos al rey en jaque y ellos están buscando un movimiento en el tablero para sacarlos del jaque? Preguntó Shikamaru Gran analogía, Shikamaru, y si, los tenemos bajo control, por así decirlo, pero cualquier cosa puede pasar De todos modos, esta reunión ahora se suspende Todas las misiones están suspendidas hasta que regrese de Battle Country Tsunade se levantó y se fue, seguida por Homura y Koharu Todos se fueron Naruto regresó al hotel Entró a su habitación y escuchó correr la ducha Naruto se quitó la camisa y se acostó en la cama Se quedó mirando al techo durante 10 minutos Yumi lo sacó de su aturdimiento, Naruto, tierra para Naruto Hola cariño, ¿hueles muy bien? ¿Eso es aroma a manzana? Preguntó Naruto mientras Yumi se acostaba a su lado En realidad lo es Pensé que te gustaría Dijo mientras hacía círculos con su dedo sobre su pecho Naruto se levantó, voy a darme una ducha ¿Quieres unirte? Quiero decir, siempre me vendría bien alguien que me lave la espalda Yumi tomó su mano mientras le daba una mirada seductora Ella lo llevó a la ducha Naruto lo siguió y cerró la ducha detrás de él Casa yuga de medianoche Inata yacía en la cama pensando en los acontecimientos de su día Neji, su madre y el resto de los miembros de la rama la recibieron con los brazos abiertos La cena en su honor por convertirse en miembro de la rama fue agradable Pero aún así se sentía fuera de lugar Deseó ser más fuerte Odiaba este sello y deseaba poder liberar a todos de él Inata decidió no pensar más en eso, cerró los ojos y decidió irse a dormir De repente sus ojos se abrieron de golpe Inata vio a una persona vestida completamente de negro Dicha persona tenía en la mano un pañuelo lleno de cloroquemo El pañuelo se colocó sobre su boca y nariz La oscuridad la había consumido Siete Amen Konoha y Naruto yacía en la cama con Yumi acurrucada contra su pecho Se sobresaltó cuando escuchó golpes en su puerta ¿Qué? Naruto se sentó Yumi se sentó y lentamente comenzó a frotarse los ojos ¿Quién diablos podría estar golpeando temprano esta mañana? Yumi preguntó en voz alta Naruto se levantó y se puso una toalla alrededor de la cintura Abrió la puerta para ver a Sakura y Kiba parados en la puerta Sakura y Kiba vieron a Naruto con una toalla alrededor de su cintura Sakura se sonrojó, sumando dos y dos Kiba solo le dio una sonrisa de complicidad Naruto, puedo ver que estás ocupado, o al menos estaba ocupado, pero el ocaje solicita tu presencia en la torre Dijo Kiba ¿De qué se trata esto? Preguntó Naruto Anoche, Inata fue secuestrada Dijo Sakura Naruto cerró los ojos por un segundo, dame un minuto para vestirme y saldré Naruto rápidamente se puso un par de sudaderas y una camisa naranja de manga corta Salió rápidamente de la habitación Él, Sakura y Kiba se marcharon inmediatamente Llegaron a la oficina del ocaje Todos los nueve novatos y el equipo de Gai estaban allí Tsunade miró a los recién llegados Ahora que todos están aquí, hablaré Anoche, Yuga Inata fue secuestrada Te elegí a ti porque todos ustedes eran los más cercanos a ella ¿El secuestrador dejó alguna pista y alguna exigencia? Preguntó Naruto Todo lo que se encontró en la escena fue una carta que decía que el secuestrador quiere 200.000 Ryo El secuestrador exigió que nos encontráramos con él en la frontera de Winnan River Country Es al menos un día de viaje, así que ustedes se irán ahora Quiero que Inata sea recuperada, ya sea que esté viva o muerta Sé que ustedes no quieren pensar en eso, pero tenemos que esperar lo peor Además, Gaara y sus hermanos se reunirán con ustedes en la frontera Ellos también Gaara me acompañará en mi viaje a Mist De todos modos, tu misión comienza ahora, vete Todos se fueron excepto Naruto Naruto, ¿por qué sigues aquí? Preguntó Tsunade ¿Crees que ella está bien? Preguntó Naruto No lo sé, respondió Tsunade Naruto salió de la oficina inmediatamente de la misma manera que todos los demás Naruto alcanzó a todos Kiba y Neji iban a la cabeza, yendo más rápido que los demás Shikamaru suspiró, Kiba, Neji, más despacio, ustedes van demasiado rápido Inata está en peligro y me estás diciendo que disminuya la velocidad Vete a la mierda, idiota Respondió Kiba ¿Crees que Inata está bien? Preguntó Hino No, Hino-san, estoy seguro de que Inata-san está perfectamente bien Le trató de asegurarle a Hino Espero que ella esté bien Dijo Sakura Sasuke miró hacia atrás y sonrió Así que finalmente decidiste unirte a nosotros, eh, Dobe ¿Aún me llamas Dobe después de que te patee el trasero? Dijo Naruto Sí, porque la próxima vez el resultado será diferente Acabo de aumentar mi entrenamiento La próxima vez que peleemos vas a perder Afirmó Sasuke Lo que digas, Sasuke-chan El hecho es que perdiste De todos modos, tenemos que buscar a Inata, no pelear No es que seas un gran desafío de todos modos, Sasugai Chouji soltó una carcajada Hino se rió levemente y Shikamaru sonrió Kiba, que estaba al frente, no pudo evitar reír fuerte y fuerte Sasuke entrecerró los ojos al rubio detrás de él Puedo asegurarte que no soy gay No me confundas contigo mismo, idiota Tienes un club de fans de mujeres y aún así no sales con ninguna de ellas Ni con nadie Si parece un pato, camina como un pato Habla como un pato y huele como un pato Entonces es un pato Dijo Naruto Sasuke-kun no es gay Gritó Sakura ¿Cómo sabes eso, Sakura, HMM? Preguntó Naruto Bueno, yo, Sakura intentó decir algo Ustedes están tan arruinados Dijo Naruto ¿Qué, no pensaste que sabía de ustedes dos? Sasuke, fuiste tan obvio al distanciarte de Sakura mientras estábamos en la misión y Sakura, simplemente lo confirmaste saliendo en su defensa No te preocupes, nadie aquí lo dirá, ¿verdad chicos? Preguntó Naruto Es demasiado problemático y además ya lo sabía Dijo Shikamaru Yo también, Sakura, no deberías poner una camiseta de Uchiha en tu ropa sucia Dijo Hino Entrar furtivamente en el complejo Uchiha por la noche fue un claro indicio Declaró Neji Como supiste sobre, Sakura se contuvo antes de terminar Sasuke estaba enojado y se adelantó a Kiba Naruto sonrió y habló con voz de bebé Supongo que Wasuke estaba un poco enojado porque su pequeño secreto fue expuesto Supongo que sí, pero es demasiado problemático estresarse por eso Dijo Shikamaru ¿Le dices eso a todo, Olega-san? Me pregunto si le dijera a Temari que dijiste que era demasiado problemático sacarla mientras estaba en la aldea ¿Qué te haría? Hino le dijo a su amiga Hino, ¿no harías eso, verdad? Dijo Shikamaru con una voz ligeramente nerviosa No, solo quería ver tu reacción Hino dijo y sonrió Hino es muy problemática Juro que a veces puede ser una perra muy molesta Pensó Shikamaru Naruto miró a Shino, quien estuvo callado durante los 20 minutos de viaje Shino, ¿estás bien? Naruto, estoy bien No debemos entrar en pánico porque Hinata está bien, estoy seguro Ella es más fuerte de lo que ella y todos los demás piensan Si tuviera confianza, entonces sería realmente fuerte Espero que la encuentre Fuerza interior Naruto miró a Shino por un minuto y luego sonrió Él realmente se preocupa por aquí como un hermano mayor Sin embargo, tiene razón, Hinata es fuerte, espero que ella vea eso El grupo continuó hacia su destino Estaban a un día de conocer el destino de su camarada ¿En algún lugar desconocido, está ella bien? Sí, pero ha estado fuera por un tiempo Es bueno saberlo ¿Ella es Hyuga de la casa sucursal? Sí, ella es Lo que me estás pidiendo que haga te va a costar Lo sé, ¿puedes hacerlo? Por supuesto que puedo, soy el mejor Hinata estaba un poco desorientada pero escuchó una voz que sonaba como la de una mujer y un hombre Se agarró la cabeza, me duele la cabeza Parece que nuestro invitado está despierto Dijo la señora Hinata no podía distinguir quién era, sus ojos aún intentaban enfocarse Sí, eso parece ¿Cómo te sientes? El hombre le preguntó a Hinata Estoy, Hinata intentó responder pero estaba demasiado concentrada en ajustar sus ojos No te preocupes, si te quisiera muerto entonces estarías muerto El hombre dijo ¿Qué les pasa a mis ojos? ¿Por qué todo está borroso? Preguntó Hinata Te inyecté una droga para dormir cuando escuchaste alrededor de las 3 de la mañana De todos modos, aquí tienes un poco de agua, bébela La señora le entregó la bebida La visión de Hinata comenzó a aclararse Ahora vio que una hermosa dama estaba frente a ella Lo que la sorprendió fue la persona que estaba parada frente a ella Ella no podía creer lo que veía ¿Por qué la secuestró y qué obtuvo con ello? Los ojos de Hinata se abrieron en estado de shock cuando dijo en voz baja Naruto-kun Hinata se sorprendió al ver a Naruto parado junto a ella Él extendió su mano y le dedicó una sonrisa de seguridad Desde ese momento supo que él no le haría daño Ella tomó su mano y la usó como apoyo Hinata se puso de pie, pero se tambaleó un poco antes de que Naruto la agarrara ¿Estás bien Hinata? Preguntó Naruto con preocupación Estoy bien Naruto-kun, solo un poco débil eso es todo Por cierto, ¿dónde estoy? Hinata preguntó por curiosidad ¿Estás en mi casa Hinata? Permíteme presentarme, mi nombre es Waito Naiya Naiya extiende su mano para que Hinata se la estreche Hinata tomó la mano de la dama y la estrechó, encantada de conocerte, Naiya-san Recuerdo haber escuchado tu nombre de boca de Gai-san Dijo que eras conocida como la señora de las focas Si estoy aquí entonces eso significa, Hinata fue interrumpida por Naruto Le pido a la Iya que te quite el sello de la cabeza respondió Naruto Hinata miró a Naruto con ojos tristes Naruto-kun, gracias pero no puedo permitir que esto se haga Sería ir en contra de mi familia Además, es mejor para todos de esta manera Naruto miró a Hinata y sacudió la cabeza Pensé que eras inteligente pero eres más tonto y más débil de lo que pensaba Los ojos de Hinata se abrieron como platos Las palabras de Naruto lo sorprendieron y dolieron al mismo tiempo La única persona que le importaba ahora la veía como todos los demás Ella bajó la cabeza, lo siento, Naruto-kun Naruto la agarró y la arrojó contra la pared Esto asustó a Hinata La miró profundamente a los ojos Dime Hinata, ¿es esto lo que querías? ¿De verdad crees que es mejor que tu padre te repudiara? ¿Crees que es mejor que ahora seas esclava en tu propia casa? ¿Crees que es mejor que ahora seas esclava en tu propia casa? ¿Es mejor tener una división en tu familia, eh? Naruto golpeó la pared al lado de la cabeza de Hinata Dime, maldita sea Gritó Naruto Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Hinata Estaba asustada y confundida por las acciones de Naruto Naruto vio su miedo y lágrimas Inmediatamente la soltó haciéndola caer al suelo Él apartó la mirada de ella y luego en voz baja Hinata, eres una persona muy amable Si aprendí algo es que cuando eres demasiado amable la gente te pisotea Sé que no eres feliz y no sé que no crees que tener ese sello sea lo mejor Así que dime Hinata, ¿qué quieres? Preguntó Naruto Hinata pensó por un minuto Se puso de pie y se secó las lágrimas Quiero ser fuerte, fuerte como tú, Naruto-kun Naruto se rió entre dientes ante eso ¿Crees que soy fuerte? Sí, puedo vencer a algunas personas y puedo Hinata rápidamente lo interrumpió Eso no es lo que quise decir Quiero decir, nunca te rendiste incluso cuando la gente te menospreciaba Defiendes lo que crees y estás dispuesto a luchar por ello La fuerza que tienes no es físico, es más tu actitud Para ser más precisos, es tu confianza y la creencia absoluta en ti mismo lo que te hace fuerte Así que cuando digo que quiero ser fuerte como tú, eso es lo que quise decir Naruto miró a Hinata con una expresión seria Entonces, ¿por qué no simplemente defender lo que crees? Hinata, las cosas no van a cambiar si todo lo que haces es desearlas también ¿Quieres hacer un cambio? Tienes que hacerlo Hinata, eres fuerte, entonces piensas Creo que lo que te detiene es que estás tratando de estar a la altura de las expectativas de todos menos las tuyas Hinata pensó en lo que decía Naruto Odiaba su falta de confianza pero también odiaba la división en el clan Yuguga Ella siempre quiso cambiar el clan Yuguga y convertirse en la novia de Naruto Al ver que esto último estaba fuera de la opción, decidió en ese momento centrarse en lo primero Hinata se dio cuenta de lo que Naruto hizo por ella No estaba tratando de ser malo, no estaba tratando de insultarla, no, estaba tratando de hacerle ver que llorar todo el día por sus problemas familiares no iba a cambiarlo, la acción si lo haría Hinata abrazó a Naruto quien estaba un poco impactado por el abrazo No, gracias, Naruto kun Creo que quitar el sello sería el primer paso para cambiar No sé cómo voy a cambiar a mi familia pero esto es un comienzo Hinata, le dije a Neji que si me convertía en Okage cambiaría a al Yuguga Eso no va a suceder, pero al ayudarte, estaría ayudando solo un poco a hacer ese cambio Hinata, si el clan Yuguga va a cambiar entonces será tu responsabilidad hacerlo Le dijo Naruto a Hinata Lo sé Respondió Hinata Bueno, si ya terminaron con toda esa tontería de hacer cambios, ¿podemos continuar con quitar el sello? Este no es un proceso fácil, de ninguna manera lo saben Naiya dijo golpeando su pie con impaciencia Naiya-san, ¿será doloroso y cuánto tiempo llevará? Preguntó Hinata Bueno, no voy a mentir, puede doler No lo sé porque eres el primero al que le quito el sello No es fácil de hacer, pero se puede quitar Además, el proceso tomará entre 3 y 7 horas Sígueme Hinata, te llevaré a una de mis salas de sellado Naiya le indicó a Hinata que también la siguiera Hinata lo hizo pero miró hacia atrás cuando Naruto no la siguió Naruto-kun, ¿no vienes? No, Hinata, la esperaré hasta que termine el proceso Recibí noticias de mi clon por radio, después de que mi clon dejó la oficina de Tsunade Me informaron que ella formó un equipo compuesto por todos los de nuestra clase de graduación y el equipo de Neji Para ir a buscarte Cuando termines de quitar los sellos, los encontraremos en la frontera Les informaré de mis acciones y diseñaremos un plan a partir de ahí Kiba, Shino y Neji especialmente Naruto le dedicó a Hinata una sonrisa tranquilizadora Hinata asintió comprendiendo y siguió a Naiya, quien le dijo que se diera prisa Naiya y Hinata entran a su sala de focas En el suelo había un sello que Hinata nunca antes había visto La habitación estaba ligeramente iluminada Le recordó estar en una cueva con una antorcha Naiya fue al otro extremo de la habitación y regresó donde estaba Hinata Tenía lo que parecía sangre en una válvula, algunos otros recipientes con tinte de varios colores y una jeringa Oh Hinata, acuéstate en medio de ese sello Hinata hizo lo que dijo Naiya colocó los artículos en el suelo fuera del sello Agarró la sangre y la jeringa Colocó la sangre y un líquido verde junto a Hinata Tomó la jeringa y agarró el brazo de Hinata Inata, voy a necesitar tu sangre El sello está atado a ti por tu sangre Así que para liberarlo voy a mezclar tu sangre con la sangre del halcón de allí Estoy seguro de que sabes que se usa sangre de halcón para el sello También estoy seguro de que quien alguna vez te colocó el sello licuó una hoja y luego extrajo el sello de la jaula Tuyo, y trazó la marca en el medio del sello Sí, pero cuando mi padre hizo los sellos manuales para activarlos sentí un dolor punzante en mi cuerpo y luego me desmayé Hinata le informó La sangre del halcón representa la jaula del pájaro Lo que pasa con este sello es que está conectado a tus ojos y a tu cerebro El sello es una marca de servidumbre y esclavitud No sé quién lo diseñó, pero quién lo hizo lo hizo No quiero que nadie sepa los secretos para eliminarlo Me llevó casi cinco años estudiar la foca enjaulada cuando era un ninja hoja para descubrir cómo eliminarlo Naiya le informó a Hinata Naiya coloca un pequeño toque de la hoja licuada en su dedo índice y medio Trazó el sello con la hoja licuada Luego, procedió a mezclar la sangre de Hinata con la sangre del halcón Con la hoja licuada hizo el mismo proceso que con la sangre de halcón Naiya salió del sello y dibujó una marca en la parte superior del sello Luego caminó hacia el lado opuesto donde estaban los pies de Hinata y dibujó otra marca Ella hizo esto también a la derecha e izquierda de Hinata Naiya retrocedió en el sello y formó numerosos sellos manuales Cuando terminó, su mano comenzó a brillar de color azul, luego colocó su mano sobre la cabeza de Hinata Una llama surgió del sello de Hinata, haciéndola gritar de dolor Ahora que la parte fácil ha terminado, es hora de la parte difícil Naiya formó un par de sellos manuales más Cuando terminó el sello debajo de ella y Hinata comenzó a brillar de color azul cielo La señora de las focas salió del sello y formó más sellos de mango Cuando terminó, extendió los brazos hacia los lados, luego se arrodilló y tocó la marca fuera del sello en la base de la cabeza de Hinata El sello comenzó a brillar, luego se formó una línea circular conectada alrededor del sello bajo el cual se encontraba Hinata, conectando las marcas que ella dibujó Luego se sentó al estilo indio y juntó las manos como si estuviera orando Concéntrate Naiya, si pierdes el control por un instante puedes dañar sus ojos y barra o su cerebro Maldita sea, debería haber dormido un poco antes de hacer esto Naiya, que estaba mirando a Hinata, sonrió, me pregunto si ese idiota sabe que ella arreglar su clan no era lo único que quería Es una lástima que ya tenga a alguien, porque esos dos harían una linda pareja Naiya aclaró sus pensamientos y se concentró en la tarea que tenía entre manos Seis horas y treinta y cuatro minutos después y Naruto estaba tomando una siesta en el sofá Naiya entró en la sala de estar Naruto escuchó sus pasos y se sentó, estirando los brazos ¿Has estado allí desde siempre, está todo bien? Sí, la extracción fue un éxito Terminé el proceso de extracción de los sellos hace diez minutos Me tomó otros diez minutos dibujar y activar los sellos de gravedad que le puse Ahora está dormida, se desmayó después de la extracción Proceso debido al dolor Tiene una cicatriz en la frente con forma de sello, pero en dos semanas parecerá como si nunca hubiera tenido una marca allí Ella le informó a Naruto Eso es bueno ¿Cuánto tiempo estará fuera? Preguntó Naruto No sé si podría estar fuera por una hora o dos días Naiya respondió Bueno, Naruto, completé mi parte del trato Sí, sé que te lo debo, ¿verdad? Preguntó Naruto Sí Sin embargo, no sé lo que quiero en este momento, pero cuando lo sepa te lo diré Tendrás que conseguirlo sin hacer preguntas Ella respondió Está bien, guía el camino hacia Hinata Debería dirigirme con ella a la frontera de Wing Country Naiya llevó a Naruto a donde estaba Hinata Antes de levantarla, Naruto llamó a Gamakichi Oye Naruto, dame dulces si quieres que haga algo No tengo tiempo para eso, Gamakichi Necesito que le entregues un mensaje a Tsunade y solo a Tsunade, lo tengo Ella te dará los dulces que quieras cuando llegues allí, ¿vale? Naruto le dijo a la rana ¿Eso es todo? Preguntó la rana joven Sí, eso es todo Naruto le informó a la rana Naruto ató el pergamino en la espalda de Gamakichi La rana salió de la habitación y encontró la manera de salir de la casa Naruto luego tomó a Hinata y la colocó sobre su hombro Gracias Naiya, volveré a visitarte cuando pueda En una nube de humo, Naruto desapareció Naiya salió de la habitación cerrando la puerta detrás de ella 11 pm en algún lugar de River Country Hinata se despertó y vio que ya no estaba en casa de Naiya Miró a su alrededor e inmediatamente concluyó que estaba en un hotel Fue a tocar la zona donde estaba el sello y sintió un ligero dolor retirando su mano rápidamente Naruto entró en la habitación y vio a Hinata levantada Oye, ¿cómo te sientes? Me duele un poco la cabeza ¿Dónde estamos? Preguntó Hinata Naruto respondió Ahora estamos en River Country En realidad, estamos a unas 4 horas de la frontera Saldremos alrededor de las 2 o 3 de la mañana Allí nos reuniremos con todos Tengo un plan para encubrir Tu sello será removido ¿Cuál es el plan? Preguntó Hinata Bueno, envíe a Gamakichi, mi rana invocada, a Tsunade Él le informará de lo que hice y cuando regresemos te llevaremos al hospital de inmediato Te mantendremos fuera de la vista de tu familia durante aproximadamente 2 semanas Entonces regresarás al complejo Yuga Si yo fuera tú, me acostumbraría a esos sellos de gravedad Declaró Naruto ¿Tengo focas? No es de extrañar que tuviera que luchar para sentarme Hinata se dijo a sí misma en voz alta Bueno Hinata este es el sello para activar y desactivar los sellos También puedes subir o bajar los sellos con el mismo sello manual Cuando quieras subir o bajar la gravedad solo piensa en el nivel en el que quieres bajarla o aumentarla En este momento estás en el nivel 1, pero deberías acostumbrarte a este nivel con bastante facilidad Naruto le explicó a Hinata Oh, está bien Bueno, Naruto-kun, todavía tengo algo de sueño, así que voy a volver a dormir Nuevamente, gracias Naruto-kun No te fallaré Hinata le dijo al hombre que amaba Naruto la miró directamente a los ojos No te preocupes por fallarme Hinata, la única persona a la que puedes fallar eres tú mismo Duerme un poco, está bien Hinata se dio vuelta y se fue a dormir Naruto se recostó en el sillón reclinable en el que estaba sentado y cerró los ojos, quedando dormido Siete AM, la frontera de Wim barra River Country Sasuke y compañía llegaron a la frontera Esperaron a los hermanos Sandy y a la persona que secuestró a Hinata Sakura miró a Neji que tenía su Gyakugan puesto, Neji, ¿ves algo? No, todavía no Espera, creo que veo venir a alguien Respondió Neji ¿De verdad, puedes ver quién es? Preguntó Tenten Sí, son una y dos y no tres personas Parece que Gaara y su familia han llegado Neji informó al grupo Esto va a ser tan problemático que puedo sentirlo El trío de arena comenzó a aparecer ante la vista de todos Después de unos minutos, se acercaron al grupo Gaara fue el primero en hablar, ¿por qué Okahedon nos envió a todos? En realidad, teníamos la misión de recuperar a Yuga y Hinata Ella fue secuestrada y el secuestrador nos informó que nos reuniéramos aquí Le respondió a Gaara Ya veo, ella hizo esto para que pudiéramos ayudarte en caso de que algo salga mal Declaró Kankarou Nada saldrá mal, eso te lo puedo prometer Le informó Naruto a Kankarou Bueno, si no es Uzumaki Naruto, ¿cuánto hace que es Naruto? Preguntó Temari Ha pasado aproximadamente un año, cuando tenía a Ayami conmigo Respondió Naruto Sí, así que es cierto que estás luchando por la hoja ¿Cuánto te pagan? Temari preguntó con una sonrisa Más de lo que quieren Respondió Naruto Todos fueron interrumpidos por un hombre que apareció vestido de negro y con una máscara que le cubría el rostro Tenía a Hinata en su hombro Kiba estaba a punto de atacarlo cuando la sombra de Shikamaru lo detuvo Atacar al enemigo cuando tiene algo que queremos es una tontería Ya sabes, es mejor ser tonto Shikamaru regañó a Kiba Él tiene a Hinata, tenemos que recuperarla Vamos Neji, estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Declaró Kiba Sí, estoy de acuerdo, pero no tenemos que preocuparnos Hinata no está en ningún daño por lo que puedo decir La única pregunta es por qué Neji dijo con una sonrisa Eso es lo que estoy tratando de descubrir también Dijo Shino Shikamaru se encogió de hombros Es obvio pero es demasiado problemático para explicarlo Sasuke habló mirando muerto al hombre de la máscara Bueno, Naruto, te importaría explicarte Antes de que alguien pudiera darse la vuelta Un kunai salió volando de la mano de Sasuke y atravesó a Naruto en el corazón Todos, pa' excepción de Shino, Neji y Shikamaru Abrieron los ojos como platos ¿Qué diablos hiciste eso por Sasuke? Ino le gritó a Luchia Ella, como todos los demás Se sorprendió al ver a Naruto desaparecer en una nube de humo ¿Qué? ¿Quieres decir que hemos estado viajando con un Kagebushin ¿Dónde diablos está el verdadero Naruto? Pregúntale a Naruto Él está parado allí con Hinata Respondió Neji Ino, Sakura, Tenten, Lee, Chouji Estaban sorprendidos Los hermanos de arena no tenían expresiones que traicionaran sus emociones Naruto se quitó la máscara Debería haber sabido que no podría hacerles nada rápido a ustedes Shikamaru, Sasuke, Shino y Neji ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando todos nos detuvimos para preparar el campamento Alrededor de la fogata Kiba fue a darte una palmada en la espalda por una broma que hiciste Pero rápidamente evitaste ser golpeado Al instante Shino, Neji, Sasuke y yo nos miramos Fue entonces cuando lo sabíamos Cuando todos se fueron a dormir Llegamos a la conclusión de resolver esto y ver a dónde iba Entonces, Naruto, ¿Conseguiste que Desealmistress le quitara el sello? Sasuke, Shino y Neji junto con el resto del grupo miraron a Shikamaru con expresión atónita Naruto le sonrió a Shikamaru Eres demasiado inteligente para tu propio bien, Shikamaru Sí, su sello desapareció ¿Sabes tanto, puedes descubrir cuál es mi próximo movimiento? Necesitas que digamos que derrotamos y matamos a la persona que se llevó a Hinata Pero ella resultó herida y tendrá que pasar algún tiempo en el hospital, ¿Correcto? Shikamaru esperó una respuesta Maldito Shikamaru, ¿Cómo puede un idiota como tú ser tan perspicaz? Preguntó Naruto Cuando descubrí lo que hiciste, pensé en muchos movimientos posibles que podrías hacer Olvídalo, es un gran problema Un fan lo golpeó en la cabeza antes de que pudiera terminar esa palabra Si vuelves a decir problemático, ayúdame, lo haré, temar Y fue interrumpida por Sasuke Supongo que Tsunade está metida en esto Preguntó el Uchiha Sí, se lo informé ayer Respondió Naruto Vámonos, deberíamos llegar allí mañana por la mañana Solo tenemos un día para descansar allí antes de ir a Butter Country Gaara informó a todos Kiba se acercó a Naruto, la llevaré si no te importa Naruto le entregó a Hinata a Kiba, quien se fue dejando a todos atrás Todos hicieron lo mismo y aceptaron a Neji, quien se quedó perdido en sus pensamientos Entonces, ¿se puede quitar el sello? Creo que debería hablar con Naruto sobre ello mientras estamos en el país del agua Neji desapareció de donde era y se dirigió en la misma dirección que su equipo En algún lugar del país del T, Kakashi y su escuadrón, que estaba formado por Yamato, Sai, Aoba y Raido, caminaban por un camino de tierra en su camino de regreso a la aldea Leaz Tsunade asignó a Kakashi y a todos los demás a una misión de Rangoa Su misión era proteger a Uasabari Jirocho, el jefe del clan Uasabari, mientras lo escoltaban hacia y desde el país tierra Ellos corrieron en un par de ninjas del rock pero nada demasiado serio Fue una misión larga y todos estaban ansiosos por regresar a Konoha Estoy muy contento de que la misión haya terminado ¿No puedo esperar a volver a casa y simplemente relajarme? Aoba dijo en un tono que ilustraba su alivio Sí, yo tampoco veo la hora de volver a casa Pero realmente no me puedo quejar, la misión no fue tan difícil Declaró Yamato Supongo que no Podría haber sido peor Afirmó Raido Raido, Aoba y Yamato estaban charlando, mientras Kakashi leía su libro Sai, que realmente no les estaba prestando atención, tenía los ojos fijos en el cielo Yamato, que se reía de una broma que hizo Aoba, se giró para mirar a Sai Oye, Sai, ¿qué te pasa? Ese pájaro, es precioso Dijo Sai Yamato miró a Sai y luego dejó que sus ojos siguieran la línea de visión de Sai Cuando vio lo que Sai estaba mirando, sus ojos se abrieron en shock Aoba y Raido también lo miraron Ambos curiosos por lo que miraban los dos miraron al cielo Los dos instantáneamente también se sorprendieron Kakashi todavía caminaba cuando se dio cuenta de que todos se habían calmado Se giró para ver a todos mirando al cielo Kakashi curioso, levantó la vista para ver, qué estaban mirando Su ojo derecho mostró su visible shock Kakashi, ¿ves eso? Raido fue el primero en hablar Sí, pero no lo creo Tenemos que contarle al ocaje lo que vimos No perdamos más tiempo, apurémonos y pongámonos en movimiento ordenó Kakashi Sai miró a Kakashi, Kakashi senpai, ¿sabes qué tipo de pájaro es ese? Los ojos de Kakashi se centraron en Sai, sí Ese pájaro es el dios de todos los pájaros, es el legendario Fénix Kakashi se dio la vuelta y desapareció de la vista Todos los demás hicieron lo mismo y aceptaron por Sai Continúa mirando al enorme pájaro, cubierto de llamas azules, que vuela a kilómetros de altura Dibujaré ese pájaro cuando regrese a casa Una criatura de tanta belleza necesita un retrato en su honor Sai apartó los ojos del cielo y siguió su ejemplo, desapareciendo en la nada Pueblo de las nubes, el raikage estaba sentado en su escritorio Recibió noticias del Mizukage, quien estaba dispuesto a celebrar la reunión El raikage sonrió ante esto sabiendo que su plan estaba avanzando Su asistente entró en su oficina Señor, Cowen, Kumoko y Kadahan están aquí para verlo Enviarlos en Momiji El raikage le indicó que enviara el tema Cowen, seguido por Kumoko, una chica de poco más de 20 años Que tenía cabello rojo largo y ojos azules y Kadahan Un hombre que parecía tener aproximadamente la misma edad que Kumoko Tenía cabello castaño corto y ojos marrones Todos ellos estaban vestidos con el uniforme estándar de Hounin El raikage les indicó que tomaran una silla y se sentaran frente a su escritorio Estoy seguro de que Cowen les ha dado todos los detalles sobre ustedes dos aquí El raikage preguntó a los otros dos Hounins Sí señor, nos informó que seremos su escolta personal al condado de Bater Señor, me preguntaba si Uzumaki Naruto estaría allí Miró a Kumoko y sonrió Sí, sin embargo, no debes acercarte a él mientras estemos allí No atacaremos a Nadelead ni a nadie conectado con ellos mientras estemos allí Entendido, Kumoko Pero señor, él es quien, Kumoko fue interrumpido por el ocaje Sí, él fue quien mató a tu padre, lo sé Sin ofenderte, pero tu padre, mi viejo sensei, era un tonto Si se hubiera convertido en raikage, podría haber tenido el respaldo de una aldea para llevar a cabo sus tratos No conocía el propósito completo de Akatsuki, pero sí sé que nueve o diez personas, sin importar cuán elitistas sean, no equivalen al poder de una aldea Tu padre lo olvidó cuando decidió retirarse para perseguirlo Su búsqueda de poder El raikage declaró, señor por favor déjeme sacarlo Esto es todo lo que solicito señor, nunca le he pedido nada señor, nada Suplicó Kumoko Lo siento Kumoko, no intentarás matarlo mientras estemos allí El raikage informó a la chica El raikage tiene razón, Kumoko, además, ¿de qué le sirves a la nube muerta? Kadahan dijo con una sonrisa ¿Qué diablos estás tratando de decir? Cada palabra fue dicha apretando los dientes Está tratando de decir que si te enfrentas al zorro dorado, vas a morir Kumoko, claro que eres fuerte pero aún así no te comparas con tu padre Ese hombre mató a tu padre, enfrentarlo significaría una muerte segura Kouen respondió por Kadahan Ella apartó su mirada de Kouen y la volvió a mirar al raikage Señor, si no puedo matarlo allí, ¿puedo matarlo cuando pasemos a la fase final del plan? El raikage se reclinó en su silla, parece que Kouen te contó el plan Pero sintió mencionar que le di la tarea de matar a Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke No sé si tiene a alguien cercano a él, espera un minuto Sí, sí, esto es perfecto, Kumoko No matarás a Uzumaki, pero le quitarás a alguien que es precioso Kouen sonríe ante lo que el raikage estaba insinuando ¿Se refiere a la niña de Ruyo, no es así, señor? Sí Que un hombre mate cerca de 300 ninjas por una niña revela su profundo cuidado por la niña, no es así El raikage preguntó sin esperar realmente una respuesta Kadahan habló Señor, ¿está olvidando que ella es la hija de Ruyo? Llegar hasta ella no será una tarea fácil, señor Sí, estoy muy consciente de eso, sin embargo, es algo que se puede hacer Es como dijiste, esto no será una tarea fácil Es por eso que se necesitará una planificación precisa para que esto suceda Una vez que tenga a Tsunade para realizar los exámenes de Chunin en Leaz Prepararemos una estrategia y un equipo de élite, incluidos nosotros cuatro, iremos a Sea Country Si superamos a Kumoko, te daré el placer de matar a la chica y enviarle la cabeza a Uzumaki El raikage le dijo a la mujer Hounin Usted dijo que si tenemos éxito, ¿qué quiere decir con eso, señor? Quiero decir, si viene, el éxito está garantizado, ¿no? Cuestionó Kadagan El éxito no está garantizado Estos son Ruyo y el clan Minasu, su estilo de espada rivaliza con mi estilo Wicked Wind Recuerda que Ruyo no es el único que lo sabe, todos en ese complejo lo saben Puede que no rivalicen con mi poder, pero podría hacerlo hasta cierto punto De todos modos, discutiremos esto con más detalle mañana Recuerda, nos iremos pasado mañana El raikage le recordó al grupo Kouen decidió hablar Señor, me preguntaba si tal vez Kumoko podría enfrentarse a Uzumaki Quiero decir, sé que puede usar el estilo del clan Minasu, pero sería bueno ver de qué es capaz y sin mencionar que ella lo haría Ver que ella no es rival El raikage se acarició la barbilla, HMM, ok, Kumoko, te permitiré hacer esto Sé que no estás satisfecho con el plan que he formulado y preferirías matar a Uzumaki Pero solo estoy velando por la seguridad de mis soldados Voy a necesitar toda la fuerza humana que pueda conseguir si deseo aplastar a la hoja Bueno, si eso es todo, ustedes pueden despedirse Además, si ven Araki y Roba, háganselo saber a esos dos Ellos también vendrán a esta misión Creo que aparecer con mis cinco mejores ninjas mostrarán la superioridad de nuestra aldea Todos asintieron y luego salieron de la habitación El raikage se reclinó en su silla, contando los días hasta la reunión en Mist Nueve Ankonoha del día siguiente, Naruto y todos los demás llegaron rápidamente al hospital Naruto, junto con todos los demás, escoltaron a Hinata inconsciente al hospital Tsunade y Shizune, que esperaban su regreso, hicieron que llevaran a Hinata al ala de la UCI Después de acompañarla al hospital, Naruto, junto con Sasuke y el trío Sand se fueron Tsunade fue informada del plan de Naruto No sabía por qué lo hizo, pero lo descubriría cuando estuviera a solas con él Cuando Tsunade llegó a la habitación con una Shizune y un personal médico a cuestas, informó a todos que ella y Shizune solas se encargarían de este caso personalmente También les informó que nadie más que ella o Shizune debía entrar a la habitación Tenten, Lee, Shino, Kiba, Neji y Kurenai estaban esperando en la sala de espera Después de una o dos horas de espera, Tsunade, seguida por Shizune y Tonton que no estaban muy atrás, miró al grupo No se preocupen, ella solo está dormida La revisé en busca de veneno y cosas de esa naturaleza Kurenai dio un suspiro de alivio, mientras Tenten, Lee, Shino, Kiba y Neji ya sabían lo que estaba pasando Kurenai se levantó de su silla, Okage-sama, ¿puedo ir a verla ahora? No, nadie puede ir a verla excepto Shizune, ¿entiendes? La verás cuando se haya recuperado por completo afirmó el Okage con tono definitivo Kurenai ya sintió en comprensión El silencio se rompió cuando escucharon una voz Escuché que recuperaron mi patética excusa de hija ¿Dónde está? Deseo verla Kiba miró a Yashi con una mirada de odio, no te acercarás a ella Todo lo que vas a hacer es reprenderla y decirle lo inútil que es No te dejaré hacer eso Yashi, que estaba de pie junto a Anabí, miró a Kiba y sonrió Los perros deben quedarse en su lugar Eso era lo que Kiba necesitaba antes de lanzarse sobre Yashi Kiba intentó hacer swim pero Lee interfirió y bloqueó su camino Kiba todavía con sus ojos enfocados en Yashi ¿Qué diablos estás haciendo Lee? Sal de mi camino para poder golpearle el trasero Lo siento Kiba Kun, pero no tendrías ninguna posibilidad contra Yashi-sama No es el jefe de los Yuga por nada, ya sabes Además, este no es el lugar Estamos aquí para darte nuestro apoyo a Hinata, no iniciar una pelea Lee dijo con la esperanza de que eso calmara a Kiba Kiba dejó escapar un gruñido y luego se alejó Lee volvió a sentarse junto a Tenten Yashi miró a Tsunade, bueno, ¿puedo verla? No, dijo rotundamente Sus ojos se entrecerraron, ¿qué quieres decir con no? Quiero decir que no la vas a ver La verás como todos los demás cuando se haya recuperado por completo No me importa si eres su padre o el jefe de los Yuga, dije que no y eso es todo Tsunade le dijo al Yashi Anabi miró a Tsunade con ojos preocupados Okage-sama, ¿y Mata está bien? Sí, por lo que sé, lo estará Solo dale tiempo para que se recupere Anabi ahora estaba respirando aliviada Yashi le indicó a Anabi que lo siguiera Tsunade miró al grupo, creo que deberían irse Además, los espero a todos en mi oficina en la próxima hora Repasaré las tareas mientras me voy, bien Todos asintieron Tsunade, seguida por Shizune y Tonton se fueron En el hotel y Naruto sabía que tenía que encontrarse con Tsunade en su oficina en una hora Ella le informó a él y a todos los demás antes de irse Naruto se alegró de volver a estar con ella y Yumi Naruto estaba buscando a Yumi por la habitación, pero no pudo encontrarla por ningún lado Así que decidió ir a la casa de al lado donde se alojaba Mai Naruto llamó a la puerta y Mai abrió Al entrar vio a Yumi y Jiraiya Entonces, ¿qué están haciendo ustedes en la habitación de Mai-san? Bueno, simplemente nos relajamos Acabamos de regresar del desayuno, Jiraiya nos trató de manera sorprendente Yumi le informó a Naruto Tienes dinero para pagar su desayuno, ¿qué pasa con ese dinero que me debes desde que fuimos a buscar a Oba-chan, eh? Preguntó Naruto Jiraiya se llevó la mano a la barbilla mientras pensaba HMM, ¿qué dinero? Naruto estaba a punto de estrangular a su sensei Pero Jiraiya lo miró con expresión seria ¿Cómo te fue? Naruto miró a su sensei, todo salió bien Probablemente dormirá un par de días más Se despertó cuando estábamos en River Country Pero se volvió a dormir poco después Supongo que estabas allí cuando Gamakichi le informó a Tsunade Sí, lo estaba Naruto, sal a caminar conmigo Necesitamos hablar Jiraiya se levantó y caminó hacia la puerta Acabo de regresar y durante mi estancia en este pueblo no he pasado mucho tiempo con Yumi Naruto le dijo a Jiraiya con una expresión en su rostro que mostraba su infelicidad Difícil Si querías pasar tiempo con ella Nunca deberías haber decidido involucrarte en este conflicto Además, Yumi no irá a ninguna parte Tendrás el resto del día para pasarlo con ella Naruto pensó en lo que dijo Ok, tengo que encontrarme con Tsunade en una hora para que podamos caminar y hablar en el camino Ambos hombres salieron de la habitación de Mai Naruto, realmente deberías tener cuidado con Yumi y Mai Cuando las llevé a almorzar vi las miradas que recibieron de los aldeanos que saben sobre el Kyuubi dentro de ti Naruto, las cuidaré tanto como pueda Mientras estás fuera, pero no siempre puedo vigilarlos Tengo otros asuntos que atender, pensé que debería hacértelo saber Naruto absorbe cada palabra, soy consciente de que algún idiota intentará algo mientras yo no estoy No te preocupes Erosenlin, descubriré qué hacer Gracias por informarme Hiraiya y Naruto caminaron en silencio Hiraiya miró a Naruto, ¿debería decírselo ahora? No, no es el momento adecuado Se lo diré cuando regrese de su misión Sí, Tsunade y yo nos sentaremos y le diremos Él es lo suficientemente mayor y fuerte Ya es suficiente para protegerte del enemigo que puedes haber hecho ahora sí Se lo diremos pronto, él merece saberlo Naruto y Hiraiya llegaron al edificio Hiraiya miró a Naruto, ¿tienes al menos otros 40 minutos? ¿Cuál es la prisa? No hay prisa No tiene sentido volver a ver a Juni, así que subiré las escaleras y esperaré ¿Vienes? Preguntó Naruto No, en realidad tengo que irme y encargarme a ese negocio del que estaba hablando Más tarde Hiraiya desapareció en una nube de humo Naruto se preguntó con qué tenía que lidiar, pero simplemente se encogió de hombros y subió las escaleras Treinta minutos después y Naruto se sentó solo en la oficina de Tsunade esperando La primera persona que entró fue Shizune Naruto la sorprendió Oh, Naruto-kun, me asustaste No esperaba que hubiera nadie aquí, ¿sabes? Shizune-ne-chan, ¿dónde está Oba-chan? Pensé que nos encontraríamos con ella aquí ¿No debería llegar temprano? Naruto le preguntó al ninja médico Por lo general, llega justo a tiempo Solo estoy aquí preparando las cosas Sé que no es tu trabajo, ¿pero te importaría ayudarme? Naruto sacudió la cabeza y se levantó para ayudar a Shizune a colocar tapetes en la habitación Durante esos 10 minutos, varios Hounen entraron a la habitación Tsunade entró con Koharu y Omura Todos se sentaron en las esteras colocadas alrededor de la habitación Tsunade comenzó Está bien a todos, les daré tareas mientras estoy fuera Espero que todos los Hounen estén estacionados en la aldea en áreas críticas He enviado avisos informando a Shunen sobre sus tareas Que serán patrullar el Siben algo sospechoso Deben informar a los Hounens estacionados en ese sector En cuanto a los Genins, su instructor les dará órdenes de vigilar el hospital, la academia ninja y los civiles Informe a todos los miembros de Ambuk que deben patrullar el exterior de la aldea Si se produce un ataque furtivo mientras estoy fuera, quiero demostrar que nuestra aldea no caerá ni siquiera en mis ausencias Kurenai la levantó y tuvo que hablar, ¿vas a dividir a los Hounens en escuadrones o qué? Todos tienen turnos Cuando los Genins salen de servicio por la noche y espero que mis Hounens tomen el relevo Sin embargo, se dividirán en grupos La ubicación de los grupos está en el folleto que Shizune está pasando Este fue el diseño De acuerdo con sus habilidades y lo bien que trabajan unos con otros Tsunade respondió al Hounen Otro Hounen levantó la mano Okage-sama, ¿por qué estamos haciendo una rotación de 5 horas en lugar de 8? Pensé que sería obvio Es porque, la puerta de la habitación se abrió de golpe revelando a Kakashi, Raidou, Yamato, Sai y Aoba Tsunade miró a Kakashi, ¿cuál es el significado de este Kakashi? Tsunade-sama, nunca adivinará lo que vimos en nuestra misión Dijo Kakashi No tengo tiempo para esto ahora Kakashi Estás interrumpiendo un asunto muy importante Era un Fénix Tsunade, Shizune, Kurenai, Gai, Asuma y casi todos los Hounens que tenían edad suficiente para recordar la tercera gran guerra Shinobi se quedaron boquiabiertos Los Hounens mayores empezaron a susurrar para sí mismos Koaro habló, silencio Todos guardaron un profundo silencio Ella se centró en Kakashi ¿Estás seguro de que era un Kakashi Fénix? Sí, estoy 100% seguro Sasuke miró a Kakashi ¿Cuál es el problema de ver un Fénix? Kakashi miró a Sasuke Un Fénix no es común La única forma de ver un Fénix es Si alguien tiene el contrato Concluyó Tsunade dirigiendo la atención de todos hacia ella ¿Un contrato Fénix, cómo es que nunca había oído hablar de él? Naruto preguntó Es un contrato raro El contrato del Fénix y el contrato del Dragón son los dos contratos de invocación legendarios Sus contratos son mayores que los contratos de la serpiente, el sapo, la rabosa y el mono Se dice que tienen el mismo poder Pero para obtener cualquiera de estos contratos hay que pasar por ciertas pruebas Pero primero debes encontrar las cuevas de sus guaridas para poder pasar por las pruebas Al igual que el contrato de serpiente que tienen Sasuke y Anko, los titulares de estos contratos son También se otorgan espadas, como la Kusunagi, que son parte de las cuatro espadas de la leyenda Está el colmillo del dragón, la garra del Fénix, el cortador de hierba, Kusunagi, y la espada del cielo Estoy seguro de que has visto la... La espada del cielo Sí, pero Ryugu-sensei nunca lo usa Naruto le informó a Tsunade Un Houni levantó la mano, entonces eso significa que Anko tiene el cortador de césped, ¿verdad? Anko respondió No, no lo sé, Sasuke sí Aunque yo tenía el contrato antes que él Manda es quien decide quién es apto para empuñar el cortador de césped Y eligió a Sasuke porque es más fuerte Kurenai se puso de pie, Kakashi, ¿por casualidad viste a alguien montando el Fénix? Kurenai preguntó con esperanza en sus ojos No respondió Kakashi Kurenai salió corriendo de la habitación Asuma estaba a punto de ir tras ella cuando Kakashi puso una mano en su hombro y simplemente sacudió la cabeza Tsunade se puso de pie, todos tienen sus tareas Esta reunión terminó Tsunade salió apresuradamente de la oficina y se dirigió a su oficina personal Shizune, con ojos suaves, miró a Tsunade, mientras Ton-Ton estaba en sus brazos Ton-Ton miró a Shizune, bui, bui, bui Shizune miró a Ton-Ton y luego volvió a mirar la salida por la que salió Tsunade Lo sé, pero creo que debería estar sola ahora mismo Vamos, Ton-Tonelata Busquemos a Kurenai Ok Asuma se acercó a Shizune, yo iré contigo Kakashi también se acercó a ella Bueno, ya que no tengo nada mejor que hacer, supongo que te ayudaré a buscarla también En la oficina del Okage, Tsunade estaba sentada en su silla mirando sus fotografías Miró la foto que Naurto, Hiraiya y Shizune tomaron en su camino de regreso a Leaz Luego miró al que estaba con Hiraiya, Orochimaru y Sandaime, buenos tiempos, pensó Luego, la siguiente foto que miró fue de ella más joven con su hermano Nawaki La siguiente imagen que encontró era de ella, Dan, una Shizune de 4 años y un niño de aproximadamente la misma edad con cabello negro puntiagudo que terminaba en su mejilla, piense en el peinado Hero-Yui de Gundamuin Sus ojos revelaron un gran parecido con los de ella Tsunade cerró los ojos Las lágrimas se deslizan por sus mejillas golpeando la imagen En algún lugar del pueblo y Naruto sentía curiosidad por las acciones de Tsunade y Kurenai Sabía que Kakashi, Shizune o Asuma sabían algo, así que decidió seguirlos Kakashi se detuvo, Naruto, si quieres algo, puedes venir y preguntar, no es necesario que aceches Naruto apareció frente a Kakashi, algo pasa, ¿qué es lo que me perdí? Kakashi miró a Asuma quien miró hacia otro lado Luego miró a Shizune, quien miraba al suelo Kakashi volvió la cabeza hacia Naruto, es complicado, Naruto Creo que Shizune y Asuma pueden contar la historia mejor que yo Naruto miró a Shizune, Shizune Ne-chan, ¿qué está pasando? ¿Por qué Oba-chan parecía triste y por qué Kurenai salió corriendo de la reunión? Bueno, Naruto, ¿recuerdas la historia que te conté sobre cómo el hermano de Tsunade y mi tío fueron asesinados por culpa del collar? Bueno, esos dos no fueron los únicos que perdió por ese collar Explicó Shizune Naruto mirándola un poco confundido, ¿qué quieres decir con que esas no fueron las únicas personas que perdió por el collar? ¿Quién fue la otra persona? Su hijo El tiempo de Naruto se detuvo cuando escuchó lo que dijo Shizune Shizune se recompuso y luego continuó Verás, Naruto, Tsunade-sama y mi tío Dan tuvieron un hijo, su nombre era Senzairu No mucha gente lo sabe, bueno, no la generación más joven de todos modos porque murió hace 18 años Él fue la razón Porque Tsunade dejó la aldea Cuando su tío murió, ella estaba triste, increíblemente triste, pero mi prima y yo llenamos el vacío él más que yo porque era su hijo Oh Entonces eso explica Obaachan, ¿qué pasa con Kurenai? Preguntó Naruto Estaba en nuestro equipo Respondió Asuma Sacó un cigarrillo, lo encendió y tardó un rato en cerrar los ojos Sopló el humo y continuó Verás, Kurenai, Shizune, Senzairu y yo nos graduamos de la academia a las 9 No éramos los mejores estudiantes, pero tampoco fuimos los peores Senzairu, Kurenai y yo éramos colocado en el mismo escuadrón de Genin Es gracioso cuando recuerdo lo mucho que le gustaba Kurenai en ese entonces, pero ella lo ignoró y lo trató mal, la historia se repite en cierto sentido Sin embargo, cuando teníamos 11 años, estábamos en una misión Kurenai estaba en peligro, tenía poco chakra y de alguna manera Senzairu la saldó Le dio a este ninja un gran monólogo sobre cómo la protegería con su vida y eso Nunca recordé ese discurso En su relación, Kurenai y él estaban unidos por la cadera Oh, ya veo, él tiene el contrato de Foix, ¿no? Preguntó Naruto Sí Nadie sabe de dónde lo sacó, pero todo lo que recuerdo es que pidió un tiempo libre Esto fue cuando tenía 12 años Estuvo desaparecido durante aproximadamente 2, ¿cuántas semanas Shizune? Tres semanas, 5 días, 4 horas, 22 minutos, 11 segundos Todos le dieron una mirada extraña ¿Qué? Eso es lo que Tsunade seguía diciendo mientras lo regañaba en el hospital Asuma lentamente se aleja de Shizune, o Okai, de todos modos, estuvo desaparecido durante 3 semanas Pero regresó magullado y herido Resulta que tiene el contrato de Foix, que no era más que un cuento antes de dormir que los ninja les contaban a sus hijos Asuma continuó Durante el año siguiente, tomamos los exámenes de Shunin y los aprobamos a la edad de 13 años La habilidad de Senzahiro estaba aumentando Algunos dicen que estaba en camino de convertirse en Hounin y posiblemente podría aprobar el Shunin De hecho, rechazó a Angu numerosas veces Su control de Chakra y Taijutsu eran excelentes Los beneficios de ser un Shunin, que es un hijo médico ninja Su ninjutsu era excelente y su genjutsu era bastante decente Pero nada como Kurenai, que era un experto en eso Durante los siguientes dos años su relación con Kurenai se desarrolló, no era amor de cachorros Esos dos en realidad se amaban Durante este tiempo también peleamos en la tercera gran guerra Shinobi Lo curioso de la guerra es que siempre se pierde algo cercano Para ti, Shizune perdió a un primo, Kakashi y yo perdimos a nuestro mejor amigo, Kurenai a un amante y Tsunade a un hijo Entonces, ¿cómo murió? Naruto finalmente hizo la temida pregunta Shizune habló Asuma, Kurenai, Genma y Shikaku El instructor Hounin de Asuma, Kurenai y Senzai Fuimos colocados en su escuadrón para apoyo Yo como médico y Genma por sus habilidades físicas Teníamos una misión que nos trajo cerca del Ignen Country Nos enfrentamos a un par de nins de Cloud Estábamos luchando por nuestras vidas Shikaku estaba ocupado defendiéndose de un Hounin Mientras que nosotros estábamos atrapados enfrentándonos a los otros tres nins Kurenai, Genma, Asuma y yo estábamos fuera de la pelea Por muy bueno que fuera, se enfrentaba a un ninja que parecía tener más experiencia Pero Senzairo hizo un movimiento en el que estaba trabajando en secreto para asegurarlo Nuestra supervivencia Escena retrospectiva En un campo cubierto de hierba, dos guerreros estaban a punto de enfrentarse El niño más pequeño parecía cansado, como si estuviera haciendo todo lo posible para mantenerse de pie El hombre un poco mayor estaba jadeando, pero no era tan malo como el niño El ninja de la nube miró al niño, se acabó, termina aquí Senzairo cerró los ojos y sonrió, de cualquier manera, esto termina aquí Senzairo juntó sus manos con solo los dedos índice apuntando hacia arriba Shizune, Kurenai y Genma estaban en el suelo detrás de él Giró la cabeza y miró a Shizune, Shizune, dile a Kaasan que lo siento, tuve que hacer esto Asuma cuida de Kurenai por mí Kurenai, quiero que sepas, que estoy haciendo esto por ti Recuerden que juré protegerlos Bueno, eso es lo que voy a hacer Adiós a todos Senzairo desapareció de la vista y quedó en el aire El ninja de la nube levantó la vista y vio que el chico que estaba delante, muy por encima de él, brillaba de color blanco La luz brillaba tanto que parecía un ángel bajado del cielo Antes de que el ninja de la nube pudiera reaccionar, el kanji de la muerte aparece en su pecho Senzairo, que tuvo los ojos cerrados durante todo el proceso, se abrió de repente y gritó Ángel de la muerte Todo en el área inmediata estaba cubierto por una luz blanca cegadora La luz se apagó después de cinco minutos, les tomó a todos un tiempo ver con claridad Kurenai, a pesar del dolor en sus piernas, se levantó Senzairo 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 Asuma caminó lentamente hacia ella y le puso una mano en el hombro, Kurenai, se fue No se ha ido Es solo uno de sus chistes enfermizos Saldrá en cualquier momento, ya verás, ya verás Ella cayó al suelo y rompió a llorar Shizune estaba llorando histéricamente Genma fue a consolarla Shikaku regresó al grupo Su pelea había terminado, el ninja con el que estaba luchando se desvaneció con la luz Miró a su grupo y vio que Senzairo faltaba Genma, que sostenía a Shizune llorando en sus brazos, miró a Shikaku y sacudió la cabeza Shikaku miró al suelo cuando un brillo en la hierba llamó su atención Caminó hasta el lugar para encontrar el collar de Shudaime Lo guardó en su bolsillo No tenía muchas ganas de decirle a Tsunade que su hijo estaba muerto No le dijo al equipo que viniera, les dejó quedarse allí y llorar la pérdida de un amigo y un compañero de equipo Fin del flashback, ¿entonces se sacrificó por ustedes? Preguntó Naruto Sí, es por eso que su nombre está en la piedra de la memoria Cuando Tsunade recibió la noticia, inmediatamente abandonó la aldea Yo también la seguí, amaba mi hogar pero era difícil permanecer en un lugar que era un recordatorio constante Shizune le dijo a Naruto Kakashi habló, dudó que otra persona haya encontrado la guarida del Fénix No quería darle falsas esperanzas a Tsunade o Kurenai, pero no pensé que sería correcto ocultar lo que vi Esto es muy esclarecedor Me iré, gracias por la información, muchachos Naruto desapareció Kakashi miró a Asuma y Shizune, busquemos a Kurenai Ellos asintieron y continuaron caminando En otra parte de la ciudad, Genma le estaba contando una historia similar a Gai y su escuadrón, y al grupo de los nueve novatos, excluyendo a Naruto y Jinata Ella nunca dijo nada Sakura dijo sintiéndose mal por su Sensei No Es un tema delicado para ella y Shizune Pero si lo que Radio, Kakashi, Yamato y Sai vieron es cierto, entonces o está vivo, lo cual es imposible, o alguien más tiene el contrato Genma respondió ¿Por qué es tan difícil creer que pueda estar vivo? Preguntó Sasuke Eres un Hounin, echa un vistazo a la técnica llamada Ángel de la Muerte en la biblioteca de Pergaminos Es un Jutsu de rango ese que es difícil de realizar La técnica es un Jutsu de sacrificio personal Pero eliminará a cualquiera una vez que fije el objetivo No hay forma de escapar ni de sobrevivir Dijo Genma para que Sasuke entendiera ¿Qué crees que va a pasar ahora? Preguntó Neji No lo sé, supongo que la verdad saldrá a la luz Pronto descubriremos si está vivo o muerto Eso determinará si hay un nuevo usuario del contrato Genma le dijo Guy estaba un poco escéptico acerca de la muerte de Senzai Nunca recuperaron el cuerpo Pero se cree que la técnica borra a la persona de la existencia No lo sé, algo me dice que está vivo Pero es como dijo Genma, lo descubriremos muy pronto Complejo Minasu en Sea Country Ryu estaba afuera atrás con Ayami Estaban practicando con espadas de madera Ayami perdió el equilibrio cuando fue a golpear a su padre Él dio un paso a un lado y luego la hizo tropezar Ella cayó al suelo de cara primero Le puso la espada de madera en el cuello Ayami, esa es la tercera vez hoy que te matan Estás mejorando, pero tu trabajo con los pies necesita un ajuste Extendió su mano para que la niña la sostuviera Ella no tomó su mano, sino que se levantó sola Saltó tres pies de distancia y se posicionó Padre, vámonos de nuevo Miró a su hija y vio que ella no iba a aceptar un no por respuesta Está bien, pero esta es la última vez por hoy La niña inmediatamente atacó a su padre Él se puso a la defensiva, bloqueando cada golpe de ella Él estaba sonriendo para sí mismo, contento de ver su mejora Ayami saltó en el aire y blandió la espada hacia la cabeza de su padre Se echó hacia atrás, la hoja de madera se acercó a unos centímetros de su nariz Ella hizo un par de golpes más que él bloqueó Quince minutos después, Ayami se encontró en la misma posición Ya es suficiente, Ayami Levántate y ve a limpiarte Continuaremos con esto mañana Ryo le dijo a su hija Ella asintió y luego se dirigió a la casa Ryo le sonrió mientras corría hacia la casa Se giró hacia su izquierda ¿Ha pasado mucho tiempo, no, Senzairu? El hombre de la capa negra se quitó la capucha Sí, tiene a Ryo ¿Sabes por qué he venido? Ryo se acercó al hombre Sólo puedo suponer que tiene algo que ver con esta guerra Sí Viejo amigo, al igual que yo Te verás arrastrado a una guerra en la que no quieres involucrarte Ryo giró para mirar al cielo, lo sé Alguien vendrá por mi espada y tendré que luchar para proteger a mi familia ¿Puedo hacerte una pregunta, Senzairu? ¿Seguro por qué te involucras? Preguntó Ryo Nadie puede lidiar con él excepto yo ¿Qué pasa con Tsunade? Cuestionó Ryo Ha superado a mi madre y ella no ha entrenado durante años Si ella pelea con él morirá, no permitiré que eso suceda Mi alumno Naruto puede hacerlo No, no, no puede ¿Tiene el 9 colas dentro de él? Lo sé La nube también tiene un Hinchuruki Naruto y él podrían estar en el mismo nivel Pero Iyayaka Aisu y yo estamos en una clase completamente diferente Aisu y yo ya nos enfrentamos dos veces La primera vez fue cuando tenía 15 años Y la última vez fue hace unos 8 años Ambos nos alejamos de esa batalla, pero heridos Creo que debes saber que él es el heredero del estilo Wicked Wind Rivaliza con mi divina WeraD Para colmo, con tu Heavenly Sword En definitiva, tiene el contrato del dragón Que lo convierte en el portador del colmillo del dragón No he entrenado muy duro en años Sé que estoy oxidado Pero estoy seguro de que viniste aquí para decirme que lo peor está por llegar Más o menos Está usando esta guerra para sacarme Quiere matarme Conmigo muerto, no habrá nadie que pueda rivalizar con su poder ¿Estás olvidando que todavía estoy por aquí? Dijo Ryugo con una expresión de mal humor Sensairu se rió No, no lo estoy, pero es como si hubieras dicho que estás oxidado En realidad, mi verdadera razón para venir aquí es por Naruto ¿Se trata de Avensglade? Sí ¿Qué decidirás? Preguntó Sensairu Tendrá que pasar por las pruebas Le enviaré un mensaje porque lo necesitará pronto Eso es innecesario Se lo diré mientras esté en Butter Country Quiero vigilar de cerca a Isu También quiero evaluar sus habilidades Escuché que el niño es rápido ¿Puede usar el irasín? Sensairu esperó una respuesta No Chico, si pudiera, sería imparable incluso sin el QB Ryugo informó a Sensairu ¿Sellos de gravedad? Se preguntó Sensairu Sí, ¿por qué preguntas todo esto? Sensairu miró al cielo, porque, si pierdo, él será el único que podrá derrotarlo Puede que tengas razón, pero la última vez que estuvo aquí su nivel era X2 No sé mucho sobre sellos de gravedad, pero tengo una idea sobre los niveles Entonces, ¿en qué nivel estás? Cuestionó Ryugo Sensairu lo miró y sonrió Actualmente estoy en X6 Impresionante como siempre, ¿es Sensairu? Ryugo y Sensairu se dieron vuelta para mirar a Jiraiya Sensairu le dio al anciano una cálida sonrisa Ha pasado un tiempo Jiraiya-sama Sí, lo ha hecho Entonces, ¿esta guerra se trata de confrontarte a ti y a la dominación mundial, por así decirlo? Preguntó Jiraiya Estuviste escuchándonos durante los últimos cinco minutos, ya sabes la respuesta Entonces, ¿cómo está ella? Preguntó Sensairu Le dio una sonrisa al hombre, ella está mejor ahora, pero verte definitivamente será un shock para su sistema Han pasado 18 años desde la última vez que alguien te vio, ¿vas a regresar? Sí Como heredero de Shodaime, tengo que proteger la hoja También podré ver a Kurenai, Shizune, Asuma y Kaasan nuevamente Pero no voy a regresar ahora, tengo cosas que hacer y descubrir Sensairu mordió el pulgar y frotó sangre en el tatuaje tribal del Fénix en su antebrazo izquierdo Puso su mano en el suelo revelando un gran Fénix con llamas púrpuras Saltó sobre la espalda del Fénix y le indicó que despegara Mientras estaba en el aire, miró a Jiraiya y Ryugo, los veré pronto El Fénix desapareció en una explosión de hermosas llamas de color púrpura Dejando atrás plumas de fuego de color púrpura que se queman cuando golpean el suelo Jiraiya miró a Ryugo, seguro que ha crecido desde la última vez que lo vi hace 18 años Mucho más de lo que sabes Luché contra él hace unos 8 años mientras estaba en Wing Country De hecho, me enfrentó Tuve que usarlo y aún así estábamos empatados Nunca empaté con nadie en una batalla Eso fue hace 8 años Si a eso le sumamos el hecho de que ha estado entrenando todo este tiempo Es algo que debe temer incluso yo Ryugo informó al Jiraiya Tienes razón, pero en todo caso, el evento que se avecina será interesante Jiraiya y Ryugo miraron hacia el sol poniente Ryugo sonrió, así será, así será Era temprano en la mañana, las 6 en punto para ser exactos Y era el día de salida de la Okage y su grupo junto con el Kacekage y su grupo La reunión se llevaría a cabo mañana en la aldea de Mist Tsunade, todavía en pijama, estaba mirando por la ventana de su dormitorio En su casa de dos pisos cerca del monumento al Okage Un recuerdo de su abuelo, transmitido a sus padres y ahora a ella Observó el pueblo desde su ventana Podía ver a Leibai dando sus vueltas diarias por el pueblo Ella se rió para sí misma Esos dos no eran más raros La Okage estaba pensando en la información que Kakashi le dio ayer No podía dejar de pensar que existía la posibilidad de que su hijo, Senzairu, todavía estuviera vivo Además de intentar que Naruto se quedara en la aldea, el molesto consejo, esta próxima reunión en Mist Y posiblemente el regreso de su hijo, Tsunade se estaba estresando un poco Se alejó de la ventana para ir a prepararse para el día que le esperaba Después de 20 minutos de preparación, que incluyó ducharse y vestirse Tsunade entró a la cocina para ver a Shizune preparando el desayuno Hola Tsunade-sama, pensé que tendrías hambre así que me tomé la libertad de prepararte algo de comer Tsunade sacó una silla y se sentó Esto se ve bien, Shizune Pero no tuviste que tomarte la molestia de arreglarme nada, ¿sabes? Shizune le llevó su plato a Tsunade y luego se sentó junto al de ella Es lo menos que puedo hacer Después de todo, has estado trabajando muy duro últimamente Tsunade tragó su comida antes de hablar Sí, realmente he estado trabajando duro pero no es por eso que me preparaste este desayuno Shizune, no estoy molesta, ¿vale? No tienes que intentar animarme, ¿vale? Shizune miró a Tsunade a los ojos Lo siento Tsunade-sama Sin embargo, no puedes negar con todos los eventos recientes que no mereces algo agradable Supongo que tienes razón De todos modos, gracias por el desayuno Debo dirigirme a la torre También tengo que hacer algunas cosas antes de irme Además, haz que Naruto venga a mi oficina inmediatamente Necesito hablar con él Tsunade ordenó a la chica más joven Si Tsunade-sama, lo haré Shizune fue a lavar los platos Oficina de locaje a diez minutos y Tsunade entró a su oficina y vio a Hiraiya sentado en el sofá ¿No te he visto en un par de días, dónde has estado? Preguntó Tsunade mientras caminaba hacia su escritorio para tomar asiento Hiraiya la miró mientras se sentaba De hecho, fui a Sea Country para ver a Ryu Ya he vuelto y creo que es hora de que se lo digamos a Naruto ¿Estás seguro de que quieres decírselo ahora? No sé si es buena idea, Hiraiya Quiero decir, él merece saberlo, pero al mismo tiempo no es el momento adecuado Además, lo llamé aquí para informarle que él y su invitado se quedarán conmigo durante el resto de su estancia Tsunade le informó a su ex compañera de equipo ¿Renunciaste a convencerlo de regresar a la aldea? Preguntó Hiraiya No, no me he rendido, pero seamos realistas Tú y yo sabemos que Naruto quedarse en esta aldea es una posibilidad remota Después de que le revelemos su linaje, odiará a esta aldea aún más No lo sé Culparlo si lo hace Tsunade declaró con una voz teñida de ira al pensar en el trato que los aldeanos le dieron a Naruto Hiraiya habló Veo que notaste las miradas sucias que han recibido Mai y Yumi Tsunade asintió levemente, aunque tengo toneladas de papeleo, eso no significa que esté ciego Sí, he visto las miradas que algunos aldeanos e incluso algunos de mis propios ninjas les han dado Me imagino que alguien intentará algo mientras Naruto esté fuera No intentarán nada mientras Mai y Yumi estén en la casa del ocaje También tendré uno de los shinobi que no odia a Naruto por ser el contenedor del Kyuubi para proteger a Yumi y Mai Es una buena idea Estaba tratando de pensar en algo pero es perfecto Hiraiya dijo barra Un joven chunin entró en la oficina, Tsunade-sama, Naruto está aquí como lo pediste Envíalo entrar El chunin se hizo a un lado para dejar entrar a Naruto Dime Oba-chan, ¿qué era tan importante que no podías esperar para contármelo más tarde? Naruto estaba obviamente furioso por estar en la oficina del ocaje tan temprano Tsunade miró a Naruto y le indicó que se sentara Naruto, tenemos algo que decirte Hiraiya se levantó del sofá y caminó hacia Naruto Metió la mano en el interior de su chaqueta y le entregó una carta a Naruto Naruto, esta carta debería decirte todo Antes de leerla, comprende que esto se hizo para tu propia protección Naruto miró a Hiraiya con sospecha Miró la carta que Hiraiya le entregó Miró a Tsunade y luego de nuevo a Hiraiya Entonces, ¿de qué se trata esto? Naruto, por favor lee la carta, está bien Naruto miró a Tsunade e hizo lo que ella le dijo que hiciera Abrió la carta y comenzó a leer Querido Naruto, si estás leyendo esto entonces significa que estoy muerto También significa que tienes la edad y la fuerza suficientes para cuidar de ti mismo Lo que me enorgullece Lamento no poder estar ahí para ti Pero la vida es así a veces, ¿sabes? Creo que estoy divagando Pero ¿qué le dices a un hijo al que nunca verás crecer y al que nunca podrás estar ahí para protegerlo? Supongo que ya no importa Ahora puedes protegerte a ti mismo y a tus seres queridos Estoy seguro Sentada aquí escribiendo esta carta Me duele porque ni yo ni tu madre Que acaba de fallecer pariéndote Estaremos allí para verte dar tus primeros pasos Para acompañarte en tu primer día de academia Ni para felicitarte De graduarse de la academia Sé que vas a ser un gran ninja Sabes que tu padre tampoco se quedó atrás Pero estoy seguro de que escucharás todo sobre mis elogios en los libros de historia Uno de mis logros te involucrará enormemente Naruto, lo que estoy a punto de hacer es algo que tengo que hacer Después de que termine de escribir esta carta Te llevaré conmigo al campo de batalla y sellaré el Kyuubi dentro de ti Entiende que tenía que hacer esto Como Okage, no podía pedirle a nadie en mi aldea que hiciera un sacrificio que yo no haría Espero sinceramente que la gente te vea como un héroe Sin embargo, soy realista y un poco escéptico acerca de que esto suceda Naruto, espero que la gente haga lo que deseo Pero si no lo hacen, quiero que seas fuerte Si me odias por lo que estoy a punto de hacer entonces lo entiendo Solo quiero que sepas que no hay nadie en quien confiaría Para albergar el poder del Kyuubi aparte de mi hijo Además, debes saber que tu madre y yo te queremos mucho No te enojes con Jiraiya, Sarutobi y Kakashi por no contarte tu herencia Les dije que no te lo dijeran hasta que estuvieras listo A Jiraiya se le ordenó que te diera la carta cuando estuvieras listo Sarutobi debía mantenerte en secreto y darte el apellido de soltera de tu madre Y Kakashi, bueno, deberías verlo después de leer esto Tiene algo que le dije que te diera Solo quiero que sepas que tus padres te amaban Y que nunca te dejaríamos a menos que fuera absolutamente necesario Estoy renunciando a todo por mi pueblo Y lo único que quiero es que todos traten a mi hijo como el héroe que es No como un monstruo que podrían creer que eres Eres la Mikaze Naruto, hijo del Yondaime Okage Protege lo que más quieres y nunca te rindas Nunca te rindas y nunca incumplas tu palabra Ese es mi nindo Espero que puedas ganar algo con ello Me están llamando hijo, tengo que irme ya No te preocupes Naruto Siempre estoy contigo en espíritu Tu amado padre, Minato Namikaze Naruto miró la carta con expresión de indiferencia Tsunade y Jiraiya estaban tratando de evaluar su reacción Estaban esperando a que explotara en cualquier momento Pero nunca lo hizo Naruto lentamente apartó su mirada de la carta para centrarse en Tsunade ¿Hace cuánto que lo sabes? Tsunade escuchó la seriedad en el tono de Naruto Me enteré un par de meses después de que te fuiste Naruto se volvió hacia Jiraiya con una mirada venenosa en sus ojos Lo supiste todo el tiempo y no me lo dijiste ¿Por qué? ¿Cómo pudiste? Naruto, tu padre me pidió un favor Si te dijera que estaría rompiendo el deseo de un moribundo Por favor entiéndelo Jiraiya esperaba que su alumno lo entendiera Entiendo, entiendo que mi padre me sacrificó para proteger una aldea que me rechazaba Me dejaron valerme por mí mismo y pasé incontables noches preguntándome si mis padres me abandonaron Todo lo que siempre quise fue saber quién era mi padre ¿Quieres saber qué me dijo una vez la señora del orfanato? Ella dijo que mis padres me habían abandonado porque era un monstruo que no valía nada Naruto desahogó su ira Jiraiya le dio a Naruto una mirada comprensiva Sé que sufriste a Naruto pero, Naruto se rió burlonamente Sufrí ¿Qué sabes sobre mi sufrimiento? Tengo una pregunta para ti Jiraiya ¿Por qué no me llevas contigo si sientes que le debes algo a Yondaime, HMM? Salutó y ordenó que no abandonaras la aldea hasta que te convirtieras en genin Luché pero él no cedió Lo siento, Naruto No había nada que pudiera hacer Jiraiya le dijo a su alumno Naruto entrecerró los ojos Excusas Luego apartó su mirada de Jiraiya y se volvió hacia Tsunade No creas que estás libre de culpa Puede que no lo hayas sabido desde el principio ¿Pero por qué no informaste al consejo? Si sabían que yo era el hijo del Yondaime entonces Y Tsunade interrumpió a Naruto Ellos ya lo saben Todos lo sabían antes que yo Naruto ahora estaba furioso ¿Quieres decirme que lo saben y todavía me tratan como si fuera una plaga? Lo siento, Naruto Es difícil para ellos entender que tú no eres el Kyuubi, solo eres Naruto Tsunade le dedicó una sonrisa al rubio esperando que aligerara el modo Naruto simplemente se levantó y se dirigió hacia la puerta ¿A dónde vas? Preguntó Jiraiya Kaka si tiene algo que me pertenece, voy a buscarlo Naruto se detuvo en la puerta Luego volvió a mirar al Okage Cuando esta guerra termine por completo Terminaré con Konoha Mi familia sacrificó demasiado y no recibió nada a cambio Ni siquiera un agradecimiento Debería haber cobrado más Pero ninguna cantidad de dinero podría pagar la deuda que tiene Konoha Naruto salió de la oficina dejando atrás a Tsunade y Jiraiya Tsunade miró a su ex compañera de equipo, se lo tomó mejor de lo que pensaba Jiraiya asintió, sí, lo hizo Pero tiene razón Konoha le debe más de lo que pueden contar Lograr que se quede en la aldea será más difícil ahora, Tsunade No voy a intentarlo La rubia Okage le informó a su compañera de equipo De verdad, pensé que dijiste que querías que volviera a ser miembro de esta aldea Lo hice, pero él más que nadie merece ser feliz Antes de contactarlo, estoy seguro de que estaba feliz Este pueblo ha sido un infierno para él y es egoísta pedirle que regrese sabiendo que sufrió aquí durante demasiado tiempo No Jiraiya, no le voy a pedir que se quede Jiraiya miró la puerta por la que salió Naruto y solo suspiró Debería ir a asegurarme de que Kakashi sigue vivo o qué Tsunade la miró como compañera de equipo, haz lo que quieras Kakashi es un niño grande, puede cuidar de sí mismo Jiraiya volvió a sentarse en el sofá, supongo que tienes razón Así que hoy te irás a Mist más tarde, según veo Sí, la reunión es mañana al mediodía Deberíamos llegar a Mist alrededor de las 7 pm hoy Al menos nos da algo de tiempo para adaptarnos Solo quiero poner fin a esta patética guerra Parece que estamos peleando por nada Declaró el ocaje Esta guerra no es lo que podrías pensar que es Tsunade Odio ser críptico, pero pronto descubrirás de qué se trata esta guerra Tsunade arqueó una ceja ante el comentario de Jiraiya ¿Sabes de qué se trata esta guerra, no? Tu viaje a Sea Country tenía un propósito Dime Jiraiya, ¿por qué ir a Sea Country? Jiraiya respondió Mi viaje a Sea Country fue para ver a Ryo Tenía que descubrir algo relacionado con Naruto, sin embargo, lo que encontré fue algo más de lo que esperaba Todo lo que voy a decir es que mantengan los ojos abiertos mientras estén en Mist Definitivamente te perderás algo si no lo haces Tsunade se levantó y golpeó su mano contra la mesa ¿Qué diablos se supone que significa eso? Tengo presa, el cuerpo de Jiraiya parpadeó Dejando un rastro de humo donde una vez estuvo sentado Maldita sea, él sabía algo Juro que cuando vea a ese bastardo amante de las ranas le voy a patear el trasero Tsunade se recostó en su silla y comenzó a masajearse las cejas Me estoy haciendo vieja para esta mierda Realmente necesito un trago ahora mismo El Medignin sacó un vaso y sirvió una taza de sake El edificio de apartamentos de Kakashi Naruto estaba tocando la puerta del apartamento de Kakashi Los golpes fueron tan fuertes que la persona de al lado salió ¿Podrías bajar el volumen? Algunos de nosotros estamos tratando de dormir aquí Naruto giró lentamente la cabeza para mirar a la persona que le decía que mantuviera el volumen bajo Oh, Naruto, eres solo tú ¿Por qué diablos golpeas tan fuerte? Naruto solo miró a Ino Ella vio la ira en sus ojos y se preguntó que lo tenía despierto y enojado tan temprano Ino decidió ser amable, Naruto, entra Estoy segura de que Kakashi no está en este momento y parece que no has comido Así que entra y déjame prepararte una comida Naruto lo pensó por un segundo Decidió comer en su apartamento Después de todo, podía esperar allí hasta que Kakashi regresara Naruto se acercó y entró al apartamento de Ino Ino le indicó a Naruto que la siguiera a la cocina Ella le indicó que tomara asiento a la mesa Ino fue al refrigerador a buscar algunas cosas para preparar el desayuno ¿Por qué llamas a la puerta de Kakashi tan temprano de todos modos? Él tiene algo que me pertenece y lo quiero ahora mismo Naruto le informó a la kunoichi Como sea Sakura, saca tu trasero holgazán de aquí Ino miró a Naruto, tuvo una larga noche en el hospital, pero tal vez pueda decirte dónde está Kakashi Sakura salió de su habitación con una camiseta larga blanca y pantuflas rosas Frotándose los ojos, entró en la cocina Maldita sea Ino, podrías haberme dejado dormir un poco más ¿Por qué diablos me despertaste? Ino señaló en dirección a Naruto, lo que provocó que Sakura se volviera y lo mirara Vio a Naruto y saltó un poco hacia atrás Naruto, me asustaste, ¿qué te trae por aquí? Vine a buscar a Kakashi, pero él no estaba allí Ino se ofreció a prepararme el desayuno ¿No sabrías dónde está? Naruto le preguntó a su ex compañero de equipo Sakura puso su mano en su barbilla Bueno, normalmente está entrenando con Sasuke y Saiya a esta hora de la mañana Normalmente entrenan hasta las 9, ¿por qué estás buscando a Kakashi-sensei? Naruto se puso de pie, como le dije a Ino, él tiene algo que me pertenece El cuerpo de Naruto salió de la habitación dejando atrás a las chicas Ino apretó el puño, ese bastardo, ¿cómo se atreve a no quedarse a desayunar? ¿No sabe que no cocino para nadie? Oh, que Naruto va a pagar cuando lo atrape Voy a prepararle este desayuno, patearle el trasero y meterlo en la garganta ¿Escuchas que Naruto considera que tu culo te pateó, bastardo? Ino miró a su alrededor para ver que Sakura ya había salido de la habitación Esto la enojó aún más Ino simplemente levantó el puño en el aire para desahogar su frustración Ino miró por la ventana y vio a Chouji caminando con Lee Chouji, Lee, estoy preparando un gran desayuno y no puedo terminarlo solo ¿Les importaría acompañarme? Chouji y Lee se miraron antes de que sus bocas se llenaran de saliva Antes de que Ino se diera cuenta, los dos hounins estaban sentados en su mesa Ino fuerce una sonrisa, Sakura y Naruto, ustedes dos están tan muertos Campo de entrenamiento del equipo 7, Sasuke fue parco con Sai y sacó lo mejor de él Kakashi estaba mirando a los miembros del nuevo equipo 7 Sai estaba perdiendo y Kakashi decidió que era suficiente Ok, Sasuke y Sai, ya es suficiente Hemos terminado de entrenar por hoy Sasuke miró a Kakashi y entrecerró los ojos Estaba enojado por el hecho de que Kakashi le impidió golpear a Sai un poco más La actitud de Sasuke cambió cuando vio a Naruto caminando hacia ellos Kakashi vio el repentino cambio de humor en Sasuke Esto hizo que se diera la vuelta Lo que Kakashi vio fue un Naruto enojado Mientras Naruto se acercaba, Kakashi saludó con la mano Hola, Naruto, ¿cómo está todo? Deja de formalidades Kakashi, he venido a buscar lo que por derecho me pertenece Sasuke dio un paso al frente, parece que podría tener un buen combate A menos que tengas miedo de pelear, Tobe Naruto miró a Sasuke, no tengo tiempo para usarte como saco de boxeo Sasuke, tal vez en otro momento Naruto volvió su atención a Kakashi ¿Sabes por qué estoy aquí, Kakashi, vámonos ahora? Supongo que Jirai ya te lo dijo Bueno, Naruto, por si sirve de algo, lamento no haberte informado de esta noticia Vamos, creo que debería darte lo que es tuyo por derecho Dijo Kakashi Naruto y Kakashi se alejaron, con Kakashi a la cabeza Sai se acercó a Sasuke, quien todavía estaba enojado con Naruto Entonces ese era Uzumaki Naruto, ¿eh? No parece fuerte, pero supongo que es algo si te pateó el trasero Cuando Sasuke se giró para mirar a Sai, este había desaparecido dejando a Sasuke solo Sasuke decidió irse a casa y darse una ducha Tal vez un poco de R y R lo enfriaría un poco Diez minutos más tarde, en el apartamento de Kakashi, Kakashi le indicó a Naruto que se sentara Sin embargo, optó por presentarse Kakashi se encogió de hombros y fue a su habitación trasera El ninja copia regresó con un pergamino y un kunai Le entregó los dos artículos a Naurto Naruto miró los objetos con curiosidad, tratando de descubrir su propósito Kakashi habló No tengo idea de lo que hay en el pergamino Sin embargo, ese kunai es un kunai especial Tu padre usó ese kunai para realizar posiblemente la técnica más grande jamás creada Naruto, ¿sabes por qué tu padre fue llamado el destello amarillo? Naruto negó con la cabeza Kakashi comenzó a explicar Yondaime era famoso por una técnica llamada Eaisin no Jutsu Con esta técnica, podía moverse a la velocidad de la luz Esta técnica lo hizo temido en todas las aldeas ninja Tu padre era un gran hombre Naruto Lamento mucho que hayas tenido que descubrirlo de esta manera Naruto solo miró a Kakashi Kakashi no podía decir lo que Naruto estaba pensando, lo que lo inquietaba El silencio se hizo más espeso Después de un minuto, Naruto habló ¿Cuál era tu conexión con el cuarto, Kakashi? Yo era su alumno Los ojos de Naruto se entrecerraron ante la copia ninja Antes de hacerle algo a Kakashi, Naruto simplemente se dio la vuelta y salió de su apartamento Kakashi sabía que ese hecho enojaba a Naruto Sabía que Naruto sentía que debería haberle enseñado Después de todo, su padre le enseñó a Kakashi Naruto simplemente caminó por el pasillo Ino abrió la puerta para dejar salir a Lee y Chouji Lee y Chouji se giran y ven a Naruto pasar junto a ellos Lee llamó al rubio Naruto-kun ¿Cómo te va? Lee no obtuvo respuesta de la rubia Lee parecía abatido Me pregunto qué pasó con Naruto-kun No lo sé, pero él estaba buscando a Kakashi antes Dijo Ino Sea lo que sea, parecía muy enojado, dijo Chouji Enojado es un eufemismo Está enojado conmigo por ocultarle un secreto Kakashi informó al trío, quienes saltaron ante su presencia Ino levantó ligeramente la frente ¿Qué hiciste? Sabía quiénes eran sus padres y le oculté el secreto La copia ninja informó al trío ¿Por qué harías eso? Dijo Ino con una voz ligeramente elevada Kakashi simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso a su departamento Cuando cerró la puerta, el trío se miró Chouji, Ino y Lee se fueron para descubrir qué pasaba con Naruto Naruto caminaba por la calle mirando el pergamino y el kunai que Kakashi le había regalado Lo estaba estudiando Tenía que admitir que la artesanía era de primera Naruto puso el kunai en su bolsa Decidió ir a un lugar donde pudiera pensar Decidió ir al único lugar que le brindaría consuelo en este pueblo La cima de la cabeza del cuarto Se rió de la ironía Supongo que los niños siempre buscarán a sus padres cuando necesiten consuelo Naruto fue a sentarse encima de la cabeza del cuarto para pensar las cosas Ino, Lee y Chouji estaban buscando al rubio En lugar de encontrarlo, se encontraron con Asuma Hola chicos, ¿alguno de ustedes vio a Kurenai? Lee sacudió la cabeza No, Asuma-san, no lo hicimos ¿Viste a Naruto-kun? No, no lo he hecho ¿Revisaron su hotel? Si no está allí, revisaría la torre de Lokage o el puesto de Ramen y Chiraku Si no lo encuentran allí, entonces no sé qué decirles Por cierto, ¿por qué están buscando a Naruto? Cuestionó el hijo del tercero Ino habló Bueno, acaba de salir enojado del apartamento de Kakashi Tenía un kunai extraño y un pergamino La mención del kunai llamó la atención de Asuma Espera, ¿dijiste que tenía un kunai extraño con él? Sí, es bastante irregular Tenía dos empuñaduras puntiagudas en la base del kunai ¿Por qué que tiene de importante un kunai? Ino le preguntó a su ex instructor Asuma trató de elegir su palabra con cuidado Es complicado Ino Si ves a Kurenai, dile que la estoy buscando Asuma se alejó dejando al grupo atrás Así que Naruto finalmente lo sabe Me sorprende que no haya derribado a Kakashi Pero aún es temprano Será mejor que encuentre a Kurenai Espero que esté bien Cima del monumento a Lokage Naruto se sentó en la cabeza del cuarto Procesando la nueva información que acababa de recibir Seguía preguntándose por qué nadie se lo decía Ya sabía la respuesta Pero no era lo suficientemente buena para él Naruto simplemente miró hacia el cielo Lo único es por qué el tercero no le dijo que tenía padres El anciano podría haber dicho que sus padres murieron peleando contra el Kyuubi Cualquier cosa hubiera sido mejor que crecer pensando que fue abandonado por ellos Naruto se puso de pie sobre la cabeza de su padre y miró hacia la aldea Solo sacudió la cabeza Decidió regresar al hotel y pasar un par de horas con Yumi antes de dirigirse a Mist Mientras se alejaba, se detuvo y miró al cielo Me pregunto, me pregunto qué tan diferentes habrían sido las cosas si estuvieras vivo 11am Konoha, Ino, Chouji y Lee decidieron renunciar a encontrar a Naruto Fueron al hotel justo después de dejar a Suma Yumi les informó que Naruto no estaba allí Revisaron a Ichiraiku y descubrieron que a Iame tampoco lo había visto El grupo caminó uno al lado del otro en derrota Chouji rompió el silencio Ese tipo es muy difícil de encontrar Si, Naruto-kun es difícil de localizar Lee declaró de acuerdo con su amigo Tenemos que descubrir qué les pasa a los chicos de Naruto, no podemos rendirnos Sé que hoy irá con el Okage Podemos hablar con él antes de que se vaya Ino les dijo a los chicos ¿De qué diablos estás hablando ahora Ino? Apuesto a que es problemático como siempre Ino se dio vuelta para ver a Shikamaru y Temari caminando uno al lado del otro Ella miró a su compañero de equipo Todo siempre es problemático para ti Pero si debes saberlo, estamos buscando a Naruto Esto captó el interés de Shikamaru ¿Por qué buscas a Naruto? Chouji habló Lo atrapamos saliendo de la casa de Kakashi Después de que Ino tuvo la amabilidad de servirnos a Leeyami un delicioso desayuno Estaba bastante enojado con Kakashi Shikamaru lo pensó por un minuto HMM, eso es interesante Ino levantó su dedo índice Sí, eso es lo que pensé también Estaba llamando a la puerta de Kakashi alrededor de las 8 de la mañana Le dije que entrara para poder prepararle algo de comer Pero se fue cuando Sakura le dijo dónde estaba Kakashi Unos 10 o 20 minutos después Lo vemos salir furioso de la casa de Kakashi Con un pergamino y un kunai extraño Dime Ino, ¿cómo se veía este kunai? Shikamaru tenía una idea de lo que pasó Pero aún así le pidió a Ino que lo confirmara Bueno, tenía dos puntas al final de la empuñadura ¿Por qué me preguntas esto? Asuma-sensei también me preguntó esto ¿Qué diablos tiene de especial un kunai? Ino le preguntó al perezoso Hounin Es complicado Ino y demasiado problemático de explicar Francamente, no tengo tiempo para empezar desde el principio Pero diré esto El kunai que tenía Naruto debería responder cualquier pregunta que puedas tener De todos modos, por lo que me dices Y lo que he concluido, les advertiría que dejen en paz a Naruto En todo caso, podrían enojarlo, así que no intenten averiguarlo por debajo Shikamaru y Temari se alejaron dejando al trío mirándose el uno al otro Temari miró a Shikamaru, ahora tengo curiosidad ¿Cuál diablos es la conexión entre Naruto y un kunai extraño? El kunai, digamos que es su herencia Respondió Shikamaru Estás siendo críptico ¿Qué diablos significa eso? Temari se estaba enojando un poco No puedo decírtelo La única persona que puede y debe decírtelo es Naruto Temari, tengo que encontrar a Naruto, deberías regresar al hotel ¿Qué? No, ya voy Hay algo que no me estás contando y quiero saber ¿Volverías al hotel? Shikamaru levantó la voz haciendo que Temari saltara Se calmó y volvió a hablar Perdón por alzar la voz pero por favor Temari, esto es importante Necesito confirmar algo y esto es un secreto del pueblo Ella lo miró a los ojos y vio que hablaba en serio Está bien, pero vas a compensarme cuando regrese Shikamaru suspiró ¿Qué es lo que tengo que hacer exactamente? Ella susurró algo al oído de Shikamaru Lo que hizo que sus ojos se salieran de las órbitas ¿Quieres que haga eso? ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? Ella preguntó No, en absoluto Pensé que me ibas a pedir que hiciera otra cosa Pero eso es genial No es problemático, no, no es problemático en absoluto Me imagino que dirías eso Bueno, supongo que te veré antes de partir Más tarde Ella lo besó en los labios y luego se alejó Shikamaru se dirigió en dirección al hotel donde se alojaba Naruto Pensando en cosas felices 23, 45 Hotel y Naurto besó a Yumi Me tengo que ir Naruto se dio vuelta para abrir la puerta Pero Yumi lo agarró del brazo y lo hizo girar Naruto, cuando regreses, hablaremos más sobre esto Está bien Realmente no quiero hablar más de eso Pero si te hará sentir mejor Entonces supongo que no te hará daño Dijo Naruto Naruto, es bueno que lo dejes salir y no reprimas las cosas Solo quiero que seas feliz Eso es todo Dijo Yumi mientras acariciaba su mejilla Lo sé Yumi, tengo que irme Te veré cuando regrese Naruto la besó por última vez Luego salió del hotel Naruto estaba de camino a los muelles Cuando vio a Shikamaru apoyado contra la pared del edificio Así que finalmente decidiste dirigirte al barco Caminemos juntos Está bien, caminaré solo Naruto le dijo a Shikamaru Por lo que me dice y no Kakashi te ha dado el kunai de tu padre Naruto se congeló Naruto no se dio vuelta cuando habló ¿Cómo lo supiste? Shikamaru se acercó a Naruto Caminemos y hablemos Naruto asintió y continúan hacia los muelles Shikamaru habló, suma dos y dos Lo descubrí un par de semanas después de tu destierro Me preguntaba por qué te estaban desterrando para una misión que no fue tu culpa Para mí, parecía que el consejo lo había resuelto Para ti y eso me hizo pensar Naruto miró de reojo a Shikamaru ¿Vas a decirme cómo lo descubriste? Bueno, no fue difícil si abres los ojos Lo que estaba tratando de descubrir era por qué te odiaban todos los adultos Así que procedí a descubrirlo Y eso me llevó a más de lo que esperaba Cuando enfrenté a Tsunade Le dije que recordaba el momento en que Inata le preguntó a Iruka sobre tu cumpleaños Cuando viniste a clase con gafas deportivas Creo que lo recordé por completo Pensé que te odiaban por algo que tenía que ver con el nueve colas Declaró Shikamaru Naruto habló una vez más Aún no me dices cómo te enteraste Shikamaru habló Tienes razón, supongo que en aras del tiempo debería acelerarlo De todos modos Le pregunté a Temari sobre el demonio de Gaara y por qué no pudieron matarlo Cuando el cuarto mató al Kyuubi Déjame adivinar Ella te dijo que no había forma de que un humano matara a un demonio Naruto declaró Sí, exactamente lo que ella dijo Luego lo junté Tu extraño chakra en las finales de Chunin Las marcas de los bigotes y el odio que recibiste Fue porque eres el carcelero del Kyuubi Eso me llevó a preguntar ¿Por qué el cuarto sellaría el Kyuubi dentro de ti? Basado en las historias que todos cuentan sobre él como un hombre noble Pensé que no le pediría a nadie más que sacrificara a su hijo Razón por la cual sacrificó a su propio hijo Naruto sacudió la cabeza Eres demasiado inteligente para tu propio bien, Shikamaru Deberías dejar las cosas como están Shikamaru se encogió de hombros Fue problemático Pero como líder de la misión para recuperar a Uchiha Pensé que la culpa debería recaer en todos No solo en ti De hecho, creo que nadie debería haber sido culpado Él no lo era No lo secuestraron Él fue por su propia voluntad Y usted sufrió por sus acciones Es una mierda que él vaya a ser Okage Sé que habrías sido un gran Okage Tal vez lo hubiera hecho, pero nunca lo sabremos Odio preguntar pero ¿Podrías hacerme un favor, Shikamaru? Naruto le preguntó al Hounin de pelo de piña ¿Qué es? Shikamaru le preguntó al hijo de Yondaime Yumi y su madre han estado recibiendo miradas raras de los aldeanos y de algunos shinobi aquí Si pudieras, ¿podría sí? Los vigilaré de cerca, Naruto Shikamaru respondió la pregunta que Naruto estaba a punto de hacer Los dos llegaron a los muelles para ver a Gaara, Sasuke, Sakura, Kankuro, Tsunade, Neji, Kakashi, Temari y cuatro guardias Anbu Naruto y Shikamaru se acercaron a la multitud Naruto pasó junto a ellos y se dirigió al barco Todos miraron a Naruto y luego a Shikamaru ¿Qué? Es demasiado problemático explicarlo Estoy seguro de que Kakashi y Tsunade-sama saben por qué está actuando de la manera en que actúa De todos modos, tengo papeleo que hacer Procedió a alejarse Se giró para mirar a Temari No hagas nada problemático Ella sonrió Intentaré no hacer nada problemático Lloró Shikamaru se dio vuelta y se dirigió hacia el edificio administrativo Tsunade indicó a todos que subieran al barco Después de 15 minutos, el barco zartó Destino Pueblo de la niebla 19 horas país del agua y el barco atracó en los muelles de Mist Village Durante todo el viaje, Naruto, Neji, Gaara y Sasuke estuvieron solos Temari, Kankuro y Sakura se estaban entreteniendo Tsunade y Kakashi estaban en su privado hasta que un miembro de la tripulación les informó que habían llegado Alrededor de 5 minutos después, Tsunade y Gaara, vestidos con sus respectivos trajes de Kage Fueron recibidos por un par de ninjas de Mist Bienvenido Okage-sama, Kaze-Kage-sama Te estábamos esperando a ti y a tus invitados Si quieres, síguenos El grupo siguió a los ninjas de Mist Uno de los ninjas de la niebla habló Okage-sama, Kaze-Kage-sama, usted y su invitado han sido invitados a cenar con Mizukage, el Raikage y el Tsuchikage y sus respectivos séquitos Tsunade habló, si pudiera informarme con gusto, ¿cuántos invitados hay con el Raikage y el Tsuchikage? El ninja se volvió hacia Tsunade, bueno, hay 4 invitados que vinieron con Tsuchikage y 5 invitados que vinieron con Raikage Han estado esperando tu llegada El grupo de mis ninja los llevó a un bonito restaurante Cuando entraron, el grupo de la hoja y la arena vieron que ellos, junto con el grupo de la niebla, el grupo de la roca y el grupo de la nube eran los únicos allí El Mizukage se puso de pie, bienvenidos invitados ¿Cómo estás Okage-dono, Kaze-Kage-dono? Tsunade habló, estoy genial ¿y tú? Yo también estoy bien ¿Podrían sentarse todos? Hay asientos por todas partes Les indicó que se sentaran Todos tomaron asiento a la mesa Naruto podía sentir las miradas dirigidas a él Venían de todos los ninjas de la nube y los ninjas del rock El camarero se acercó a la mesa y pidió a todos sus pedidos para la cena Una vez que el camarero tomó sus pedidos, se fue El Mizukage habló Veo que has comprado el zorro dorado, Uchiha Sasuke, el ninja copia Kakashi, Unibuga, y no estoy familiarizado con esta encantadora dama, Okage-dono ¿Quién es ella si tú no? ¿Me importa que te lo pregunte? Tsunade habló Ese es Haruno Sakura, mi aprendiz El Raikage habló Traer tantos shinobi expertos hace que uno piense que te estás preparando para matar a alguien Tsunade miró al Raikage Bueno, nunca se sabe qué tipo de protección podrías necesitar Vivimos en un mundo peligroso Supongo que tienes razón Entonces, ¿por qué traer a Uzumaki? Él no es un ninja hoja, ¿verdad? Preguntó el Raikage Gaara habló, ¿importa? Su presencia aquí realmente no es de tu incumbencia El Raikage entrecerró los ojos hacia Gaara Supongo que no lo es, solo tengo curiosidad, eso es todo El Tsuchikage habló, veo que no estás preocupado por ser atacado Para viajar solo con dos personas debes tener bastante confianza Kankuro habló, Gaara no nos necesita aquí El hecho es que firmamos para esta misión No es que tus fuerzas sean una amenaza real de todos modos Un ninja del rock, calvo y de ojos marrones, apretó el puño debajo de la mesa Quería golpear a ese monstruo que usaba maquillaje Su ira se convirtió en confusión cuando escuchó la risa proveniente del Tsuchikage Supongo que tienes razón No es que ninguno de nosotros realmente necesite gente que nos proteja Quiero decir, ¿qué tipo de Kages seríamos si necesitáramos ser vigilados? Naruto se estaba aburriendo La cena en su mente era inútil y las miradas que recibía simplemente lo enojaban aún más Una ninja del rock, que parecía tener veintitantos años, miró a Naruto Entonces, Uzumaki, ¿mataste a algún ninja del rock últimamente? Naruto miró a la chica, ¿importa? Estoy seguro de que quieres matarme Si vas a intentar algo, lo pensaría seriamente Ya eliminé a más de cien de tus niñas, sin esfuerzo, debo agregar Entonces haces lo que piensas La chica miró a Naruto con enojo Ya no hay necesidad de eso, Uzumaki, ya llegará tu momento Naruto nunca le respondió a la chica Cohen miró a la chica que hablaba Parece que tu pueblo siempre tiene problemas con los rubios, ¿eh? El Tsuchikage soltó una leve risa, cierto La última vez fue el destello amarillo, ahora es el zorro dorado No solo son rubios, sino que también se parecen No serías así ¿Su hijo? Tsunade y Kakashi no dejaron que sus emociones los traicionaran y Naruto tampoco Naruto permaneció callado por un par de minutos antes de hablar Lo único que tenemos en común es el color de nuestros ojos y cabello Las comparaciones terminan ahí Sé que si tuviera un hijo, se habría sabido Declaró el Tsuchikage Si tuviera un hijo, ¿qué planeabas hacerle a ese niño? Preguntó Neji El Raikage miró a Neji, entonces, habla el yuga Neji lo miró y luego volvió al Tsuchikage esperando su respuesta Bueno, para ser flanco contigo, el niño habría sido asesinado La habilidad del flash amarillo era increíble Tsunade golpeó la mesa ¿Crees que tu patética aldea podría haberle hecho algo a la hoja? Si Naruto aquí pudo matar a todos los ninjas, ¿fue Naruto sin esfuerzo? Sin esfuerzo, confirmó Naruto Sin esfuerzo, ¿crees que podrías haber matado al hijo de Yondaime, si tuviera uno? Demandó Tsunade Sí El Tsuchikage declaró Sasuke le sonrió al Tsuchikage Olvidas que el clan Uchiha y el clan yuga protegen a la hoja Digamos que él tuviera un hijo, no habrías llegado ni cerca del niño Habrías estado firmando tus sentencias de muerte El poderoso clan Uchiha, lo olvidé ¿No fue tu clan aniquilado por un solo ninja? Dijo un ninja del rock, con cabello negro y ojos marrones, que era claramente mayor que Kakashi Pero más joven que Tsunade Tienes razón El clan Uchiha fue aniquilado por un ninja solitario Pero si debes saberlo, ese ninja era un Uchiha Harás bien en recordarlo Sasuke respondió con una sonrisa El Mizukage habló Venid gente, intentemos llevarnos bien No es por eso que estamos todos aquí Naruto habló La razón por la que estamos aquí es porque Sasuke, Sakura y yo acabamos de entrar a una base ninja en Lignin Country y recuperamos algunos documentos secretos ¿No es así, Raikage? El Raikage miró a Tsunade, ¿tiene agallas, no? Había un ninja de Leaz que también tenía agallas Sacó una diadema negra con el símbolo y se la arrojó a Tsunade, parece que lo único que tenía era coraje Tsunade analizó la diadema Miró hacia atrás y vio algo que había escrito años atrás La inscripción decía Vuelvete fuerte y protege lo que amas Agarró la diadema y miró al Raikage con odio en sus ojos El Raikage notó la mirada y continuó Pobre niño en realidad, podría haber sido un ninja prometedor si sus padres le hubieran enseñado mejor Kakashi sabía que eso haría enojar a Tsunade, colocó su mano sobre su puño cerrado que estaba debajo de la mesa Miró a Kakashi, quien simplemente negó con la cabeza Tsunade se recuperó Bueno, Raikage dono, me alegro de que hayas sido tan amable de devolverme la diadema de un ninja hoja No lo menciones Dijo el Raikage con una sonrisa Si me disculpas, perdí el apetito Mizukage, si alguien pudiera mostrarnos a mí y a mis invitados nuestras habitaciones de hotel, se lo agradecería El Mizukage le indicó a uno de sus guardias que escoltara a Tsunade y sus invitados Gaara se levantó Temar y Kamkero rápidamente lo siguieron Miró al Mizukage, ¿necesito siquiera preguntar? El Mizukage le indicó a uno de sus guardias que escoltara al Kaze Kage y a su invitado a sus habitaciones de hotel Cuando salieron, Naruto dejó el grupo Sakura le gritó Naruto, ¿a dónde vas? Él ni siquiera miró hacia atrás para reconocerla, simplemente siguió caminando Tsunade miró a Sasuke y Neji Ve y síguelo Sé que puede cuidar de sí mismo, pero esos ninjas lo miraban raro Estoy bastante seguro de que intentarán algo Sakura, Kakashi, síganme Gaara miró a Temar y Kamkero, ¿captaste la vibra que yo capté allí? Temar y respondió Sí, lo hice Hay algo fuera del lugar Gaara, ¿qué quieres que hagamos? Preguntó Kankero Gaara pensó en la pregunta de Kankero Habría dicho que siguieran a Naruto, pero él es más que capaz Además eso no me dará una idea de lo que está mal aquí Quiero que vean a ese tipo de la nube con el cabello azul y ese tipo calvo de la roca No entres en combate con esos dos Solo observa e infórmame de tus hallazgos, está bien Naruto estaba caminando por el villaje Los jóvenes ninjas de Mist lo observaron mientras pasaba Los ninjas mayores de Mist susurraban sobre quién era él Naruto no les prestó atención Todavía estaba asumiendo el hecho de que era el hijo del cuarto Naruto dobló por una calle desierta Estaba asumido en sus pensamientos Me pregunto quién era mi madre Estoy seguro de que ese bastardo pervertido lo sabe Kakashi definitivamente lo sabría Le preguntaré al respecto Tengo que preguntarle a él, a Tsunade o a Jiraiya sobre algo en el pergamino Estoy seguro ellos conocen la ubicación de la casa Namikaze Los pensamientos de Naruto se rompieron cuando los shurikens volaron hacia él Naruto se dio la vuelta y los evitó Levantó la vista para ver a la mujer ninja de la nube Ella le dio una sonrisa siniestra Uzumaki Naruto, hoy es el día en que mueres Permíteme presentarme, soy Sucho Kumoko, el tercero más fuerte en la nube Podemos hacer esto de dos maneras Uno, puedes acostarte y morir o dos, puedes luchar y morir, la elección es tuya Naruto se dio la vuelta para alejarse de ella, piérdete Tengo muchas cosas en la cabeza Si eres el tercero más fuerte en Cloud, entonces tu aldea es patética La kunochi apareció frente a él, no irás a ninguna parte Le lanzó un puñetazo a la cara de Naruto En lugar de esquivarlo, Naruto lo tomó con toda su fuerza Su cabeza giró bruscamente hacia la derecha Ella sonrió, pero su risa hizo que alzara una ceja en señal de interrogación Naruto lentamente giró la cabeza para mirarla ¿Realmente quieres matarme, no? Ok, te di la oportunidad de salir de aquí con vida Naruto se perdió de vista El kunochi de la nube no podía creer que fuera tan rápido Estaba mirando a su alrededor para encontrar a Naruto Un puño se conectó con el lado izquierdo de su mandíbula, enviándola a volar y patinando al suelo Ella saltó rápidamente para ver a dónde iba Una fuerte patada fue plantada en su barbilla enviándola por el aire Mientras estaba en el aire, una patada en la espalda de uno de sus clones la envió hacia arriba Siguió otra patada desde su lado izquierdo, seguida de una patada desde su lado derecho Seguida de una patada en su estómago que la envió hacia el cielo Levantó la vista para ver a Naruto bajando con una patada dirigida a su cabeza Ella sabía que no podía esquivarlo La patada aterrizó enviándola al suelo Naruto formó un Rasengan en su mano mientras se acercaba a ella lentamente Estaba caminando tratando de ocuparme de mis asuntos Pero no oro, aquí vienes y perturbas mi paz debido a algún rencor Estoy seguro de que tienes tus razones, pero realmente elegiste No es el maldito momento para meterte conmigo Te di una salida, pero parece que la nube está retrocediendo menos una La intención asesina de Naruto asustó a la Konohichi de la nube Antes de que Naruto se acercara a ella, un rayo cayó al suelo y le hizo saltar hacia atrás Dispersó el Rasengan y miró hacia arriba para ver cuatro Cloud Hounins más Naruto miró al ninja de la nube con cabello azul Algo sobre ese tipo hizo que Naruto se preguntara Luego miró a los otros tres, uno de los cuales, Kadaran, decidió ir a ayudar a Kumoko Los otros dos restantes estaban junto al hombre de cabello azul El de la derecha medía cerca de siete pies Tenía cabello largo y negro, ojos negros y una tez similar a la de Naruto El otro hombre, el de la izquierda, tenía la misma altura que el del medio Su cabello castaño y sus ojos esmeralda estaban fijos en el rubio que tenía delante El que estaba en el medio les indicó a los dos que se acercaran a Kumoko Los dos hombres aterrizaron junto a Kumoko y Kadaran Kumoko colocó un brazo alrededor del hombro de Kadaran para apoyarlo Naruto vio al otro ninja moverse desde su posición en el techo frente a Naruto El ninja de pelo azul le sonrió a Naruto Lamento que ella te haya atacado Permíteme presentarme, mi nombre es Nenshou Kouen Uzumaki Naruto Kouen continuó Este caballero alto aquí es Roba El caballero de cabello castaño de allí es Daki Y el tipo que sostiene a la niña es Kadaran ¿Por qué me atacó? Naruto le preguntó a Kouen Bueno, mataste a su padre, el relámpago rojo de la nube Ella solo quería vengar la muerte de su padre No importa, la gente muere en peleas todo el tiempo, no podemos dejar que una cosita como la venganza nos consuma Kouen le informó a Naruto Si te sirve de consuelo, su padre intentó matarme Yo solo me estaba protegiendo Sin embargo, él dio una buena pelea Dijo Naruto sin emociones Kouen sonrió, estoy seguro de que sí Bueno, Naruto, no tienes que preocuparte por morir aquí hoy Te mataré en otra ocasión Naruto sonrió, HMPH, ¿por qué no hacerlo ahora y terminar de una vez? Kouen respondió No es el momento para eso Sin embargo, mis hombres aquí te darán una paliza mientras yo observo, si no te importa Naruto se puso en posición de lucha, necesito desahogarme de todos modos Puedo usar a estos dos idiotas como sacos de boxeo Los dos hombres que flanqueaban a Naruto cargado de Kouen Pero dos kunai implantados en el suelo hicieron que se detuvieran a mitad de camino Naruto se giró para ver a Sasuke y Neji parados junto a él con los brazos cruzados Sasuke le sonrió a Naruto, ¿me decepcionas, Dobe? Esperaba venir aquí y encontrar cinco ninjas de la nube muertos o gravemente heridos Pero lo que encontré es una chica herida y cuatro tipos preparándose para patearte el trasero Patético Naruto volvió a mirar a los ninjas de la nube Bueno, si hubieras esperado un poco más habrías obtenido un buen espectáculo Interferiste porque querías una parte de la acción Sasuke cerró los ojos con una sonrisa en su rostro HMPH, supongo que tienes razón Ya que tienes demasiado miedo para pelear conmigo Supongo que puedo usar a estos tontos como deporte Sasuke y Neji desaparecieron del techo y aparecieron justo al lado de Naruto Neji mira a los ninjas de Kouen A menos que quieran morir, les sugiero que se den la vuelta y se ocupen de sus asuntos Daki entrecerró los ojos hacia Neji y Sasuke Esto no te involucra a ti, Yuga, ni a ti, Uchiha En realidad, también involucra a Uchiha Afirmó Kouen ¿Qué me involucra? Kouen comenzó a explicar Bueno, verás, le estaba diciendo a Naruto que iba a ser yo quien lo matara También te hice una de las personas que quiero matar Deberías sentirte honrado No todos los días conseguir a alguien con mi habilidad para desempeñar el papel de verdugo Sasuke activó su Sharingan, o verdugo Bueno, te sugiero que me mates ahora si puedes Kouen le sonrió al hombre de cabello negro frente a él Ahora no, Sasuke Morirás pronto, eso lo prometo Bueno, parece que no podré ver que tan fuerte eres, Naruto Aunque está bien, estoy seguro de que lo descubriré en breve Kadaan, Daki, Roba, Kumoko, nos vamos Adiós, Naruto, Sasuke y Yuga Definitivamente nos volveremos a encontrar Los ninjas de la nube desaparecieron en una nube de humo Neji se volvió hacia Naruto ¿Qué fue todo eso sobre Naruto? Naruto habló No lo sé La chica me atacó primero Cuando entré para acabar con ella, aparecieron los otros cuatro Los otros tres parecen ser fuertes, no muy, pero aún fuertes por derecho propio Pero ese con el pelo azul, algo anda mal en él Sasuke miró el lugar donde desaparecieron los ninjas de la nube Tienes razón, pero probablemente no lo descubriremos ahora Lo mejor que se puede hacer es simplemente mirar y observar Declaró Neji Un aplauso hizo que todos se dieran vuelta Lo que vieron fue a un hombre sentado en el borde del techo con una capa negra El hombre del abrigo negro habló Eso sería lo mejor que podrías hacer, Yuga Ah, y antes de que se pongan a la defensiva, no soy un enemigo De hecho, soy un aliado Sasuke entrecerró los ojos hacia el hombre No te necesitamos como aliado Piérdete, perdedor ¿Todos los Uchiha son arrogantes? No importa Estoy aquí solo para complementarlos en su curso de acción Pero en realidad estoy aquí para ustedes, Naruto Dijo el hombre de la capa negra Parece que Ryo tenía razón acerca de ti La mención de su sensei llamó la atención de Naruto ¿Conoce a Ryo o sensei? Sí, conozco a Ryo De hecho estuve en su casa ayer Dijo el hombre encapuchado El hombre de la capa se quitó la capucha para revelar su cabello negro y sus ojos castaños dorados Su mirada era nada menos que sería Naruto, estoy aquí para transmitir un mensaje Bueno, estoy aquí para transmitir dos mensajes El primero es sobre ti, Naruto Ryo dijo que es hora de que hagas las pruebas Yo Estoy seguro de que sabes lo que eso significa El siguiente mensaje será transmitido al ocaje Dile, el sake no es agua También creo que le alegraría saber que el fénix ha resucitado de las cenizas Los ojos del grupo se abrieron de par en par Sabían quién era este hombre Naruto fue el primero en romper el silencio ¿Tú eres sensei, no? Entonces sabes quién soy Solo asegúrate de transmitir el mensaje Ah, y Naruto, ¿en qué nivel están tus sellos de gravedad? Sensairo preguntó ¿Cómo supiste que tenías sellos de gravedad? Preguntó Naruto Hablé con Ryo, ¿recuerdas? Sensairo declaró Naruto respondió Actualmente estoy en X3 Solo puedo asumir que los tienes Entonces, ¿en qué nivel estás? Sensairo sonrió Actualmente estoy en X6 Después chico Sensairo desapareció en una llama azul Su voz resonó por toda el área Recuerden, los estoy observando Naruto, Sasuke y Neji sabían que tenían que regresar e informar a Tsunade de esta información Diez minutos más tarde en el hotel y Sasuke y Neji informaron a Tsunade de todo lo sucedido Tsunade estaba completamente en shock, pero feliz al mismo tiempo Sakura habló, ¿entonces dijo algo más? Neji sacudió la cabeza, no dijo nada más Realmente no estoy preocupado por él Estoy más preocupado por ese Cloud Hounin con el cabello azul Sakura tenía curiosidad, ¿por qué es Neji? ¿Crees que es tan fuerte? Kakashi habló, definitivamente algo anda mal con él Odio admitirlo, pero estoy seguro De que probablemente no podría vencerlo ¿En serio Kakashi-sensei? Este tipo debe ser algo entonces Sakura pensó en voz alta Sasuke miró a Sakura No es tan impresionante Pero definitivamente es más fuerte Que el resto de esos idiotas de la nube ¿Quiere matarnos a mí y al Dobe? Por cierto, ¿dónde diablos está? Naruto estaba en el balcón de la habitación de Tsunade Estaba mirando hacia el pueblo Tsunade decidió unirse a Naruto Naruto, ¿estás bien? Estoy bien Naruto mantuvo su mirada en el pueblo Tsunade le dio una mirada triste Luego se giró para alejarse Oh Baachan, ¿puedo preguntarte algo? Tsunade se dio vuelta para enfrentar a Naruto Que todavía estaba mirando hacia la aldea Claro Naruto, ¿qué quieres? Mi madre, sé de mi padre ¿Pero cómo se llamaba mi madre? Preguntó Naruto Tsunade sonrió alegremente Su nombre era Namikaze Uzumaki Kusina Su apellido de soltera era Uzumaki Que es de donde obtienes tu nombre No conocía también a tu madre Tendrías que preguntarle a Kakashi sobre ella Él sabe más Sin embargo, puedo contarte lo que sé sobre ella ¿Podrías decirme lo que sabes? Bueno, Naruto, la vi solo un puñado de veces en mi vida Pero era una dama muy agradable Tenía un cabello castaño largo y hermoso Y unos ojos azules fascinantes Tu madre era una mujer hermosa Parecía agradable las veces que nos conocimos Cada vez que nos conocimos Ella estaba regañando a tu padre Por comer demasiado ramen Tsunade se rió al recordar a las mujeres Reprendiendo a Yondaime Se acercó y puso una mano en el hombro de Naruto Naruto, Naruto, lamento mucho que te lo hayamos dicho ahora Pero era el momento perfecto para hacerlo Si fuera mi decisión, te habrías enterado cuando pudiste hacerlo Habla Naruto, no voy a pedirte que te unas a la aldea nuevamente Realmente has sacrificado demasiado y ayudado a la aldea en numerosas ocasiones Si eso significa algo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti Naruto continuó mirando la aldea Sé que lo eres Naruto apartó la mirada de la ciudad y se volvió hacia Tsunade Obaachan, hay algo en el pergamino que Kakashi me dio sobre la casa Namikaze ¿Sabes dónde está ubicada? Cuando regresemos al pueblo, te lo mostraré personalmente Tsunade se volvió para contemplar la aldea de Mist Naruto también volvió a mirar a la aldea Los dos se quedaron allí en silencio Una pensando en qué decirle a su hijo cuando finalmente lo viera El otro, preocupándose por el mensaje que le dio Senzairu y el pergamino que Kakashi le había dado ¿Entonces Ryu o Sensei quiere que tome las pruebas? Si está dispuesto a pasarme la espada, algo malo sucederá pronto También tengo que ir a la casa Namikaze para conseguir el pergamino que se menciona en el pergamino que Kakashi me dio Naruto sacó el kunai de su bolsa y lo examinó Quizás ese pergamino me diga cómo realizar el Iaisin El pergamino que le diste a Kakashi era para el padre críptico ¿Qué es lo que estás tratando de decirme? Naruto miró la luna llena Los días que le esperaban iban a desafiarlo como nunca antes lo habían desafiado Eso lo sabía con certeza 11 repito